Bienvenidos a Conversaciones con Fernando Suárez Cerna y Adrián Marcelo. Un espacio donde podemos ser lo que somos y no lo que los demás quieren que seamos. Porque eso es lo que nos hace el mejor podcast con invitados de México. ¿Cómo va todo, Daniel Migraña? Mucho gusto. Me encanta que me presentes como Adrián Marcelo porque inmediatamente me siento delgado, güey. Estoy muy contento de estar aquí otra vez. La gente, espero que no esté viendo esto y diga, puta madre, güey. No otra vez, güey. No, de nuevo, hijo. No, este, todo bien, güey. Estoy muy contento de estar aquí con los invitados, güey. Me da mucho gusto que vengas a cubrir a Adrián. También me gusta, obviamente extraño a Adrián, güey, pero me gusta un chingo también grabar contigo. Es una silla difícil de llenar, pero, o sea, literalmente sí la estoy llenando de más, güey. Pero tú me entiendes. No, no, güey. Pues vamos, hagamos una promoción si es cara antes de presentar a nuestros invitados. Porque yo creo que mucha gente no sabe por qué nunca te di difusión y crédito necesario, güey. Así eres, de culero, güey. Pero tú hiciste el arte de este podcast, güey. Hiciste también nuestra portada, nuestro libro, güey. Que es lo que me gustaría que platicáramos hoy. El audiolibro, sobre todo. Sí, güey. De conversaciones, porque creo que es como la extensión natural, güey, de la gente que le gusta este espacio. Pues ahí literalmente grabamos unos episodios que nunca salieron y de ahí formamos todo el libro, que luego se transformó en audiolibro. Pero entonces, básicamente, es como escuchar un episodio extendido y muy pulido sobre lo que... Sí, como que un director Scott del podcast. De todo el desmadre. De todas las rarezas, todas las cosas padres que pasan detrás, que a lo mejor no saben. Y, o sea, es una obra de arte, güey. La portada. La portada, güey. La portada, güey. El libro, la verdad, nunca me lo he echado, pero yo estoy hablando de... No, la verdad, está muy chingón. Y a la gente que le gusta el podcast, pues definitivamente tienen que comprar el audiolibro. Si lo compran ahorita, cuesta el doble, entonces les conviene mucho, güey. Lo encuentran en BAM Comunicación. B de bandido, AM de Adrián Marcelo, BAM Comunicación.com. Está la versión audiolibro, que es simplemente como escuchar un episodio extendido, güey. La neta, bien orgulloso de todo lo que escribimos ahí, Adrián y yo. Están las dos voces. Y sí, hay secretillos del podcast incluso y todo, güey. Pero pues esos ya... Eso no lo reveles, güey. Eso no lo revela, no lo revela. Van a estar buenos, de hecho. Pero bueno, voy a ya introducir a nuestros invitados. Adelante, sí. Muy bien, porque son dos quienes nos acompañan hoy. Y hoy nos acompaña un hombre que recientemente comenzó a formar parte del podcast deportivo 693. Profesionalmente se desarrolla en la industria de odontología y también como profesor. Se define como todólogo, flamante conductor del podcast Obra del Deporte. Con nosotros, Carlos Mercado. Amigo, muchas gracias. Un sueño que me presentes así. Uno de mis podcasts favoritos. Gracias, gracias por invitarme, Daniel. Ya hemos estado, tanto Daniel y yo, invitados contigo en otra ocasión. Eres un gran entrevistador, güey. Gracias. Y me encanta escucharte ahora también en 693 y me encanta el proyecto que traen. Obra del Deporte, güey. Créeme que desde que platicamos de ese proyecto hace más de un año, güey. Sí. Yo te dije, güey, es por ahí. Entonces me da mucho gusto que vayan ya con esto. Pero, si te parece bien, voy a presentar a nuestro otro invitado. Adelante. Porque hoy nos acompaña un comentarista y analista de fútbol para radio, televisión y medios digitales. Conductor titular del podcast 693 y la otra mitad del podcast Obra del Deporte. Una de las voces imperdibles en Nuevo León. Con nosotros, Edu Torres. Bien pedido, cabrón. Hoy me escribían, güey. Muy seguido me escriben que te traiga de vuelta, güey. Porque ya sabes que siempre la plática de contigo es bien a gusto. No, hombre, bandido. Yo encantado. Daniel, Carlos. Gracias. Muy feliz de estar aquí. Lo sabes, ¿no? Que es de los podcasts favoritos. Fue muy especial para mí. Y aprovecho el espacio. En el capítulo de final de año. Que se hizo el repaso y por ahí me te dije, no mames. Es el sueño, cabrón. O sea, de haber estado ahí. Muy agradecido, bandido, que me hayas invitado. Que nos hayas invitado en una hora con este proyecto. No, hombre, pues tu episodio ahí es de los que la gente le encanta mucho. A mí me encanta y también cada que me has invitado a 693 la paso bien chingón por allá. Entonces, encantados de que vengan aquí, que platiquemos de este nuevo podcast, güey. Porque la neta, para mí, güey, y lo digo neta, güey. O sea, hay un concepto, güey, que espero no pisar callos de gente aquí. Pero hay un concepto de podcast que vemos muy común, güey. Que es el, ah, somos bien chidos en la peda. Vamos a hacer nuestro podcast. Ya pisaste un chingo de callos, güey. Ya, ya vale un mero, ¿verdad? No hay pedo. Pero bueno, y ese concepto lo vemos una vez y otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra. Y es muy difícil destacar en ese concepto. Ustedes ahorita no traen un concepto improvisado, no traen un concepto que depende de la noticia. Traen un concepto que yo me veo escuchando los episodios que están haciendo. A un año, a dos años, a tres años de distancia. Puedes regresar y decir, a la madre, güey, con esto, esto que están manejando, que ya no lo quiero terminar de vender yo, güey. Véndanmelo ustedes. Que nos lo platiquen, güey. Sí, sí, güey. Bueno, mira, te platico cómo surge la idea. El podcast, originalmente, no se iba a llamar ahora del deporte. Había como que un nombre inicial, exactamente, que era Tras el Deporte, pero ya existía. Todo el estirado. Una demanda ahí. Mismo concepto, mismo concepto. Y lo peor es que es un programa como venezolano o ecuatoriano, pero sí nos importaba mucho que el nombre de todo fuera el de nuestro podcast, ¿no? De que tras, guión, bajo, guión, medio, deporte. Sí, no va a tallar. Exactamente, entonces, por ahí le fuimos modificando la idea que yo le dije a Carlos, dije, oye, güey, vamos a buscar las palabras que más suceden en español, güey, y vamos a tratar de ligarles con la palabra deporte, güey, y de ahí es como salió, ¿no? Y un día invito a Carlos a ser parte del podcast 693 y lo grabamos, creo que fue el episodio de la que selección va a ser campeón del mundo por primera vez, ¿no? Sí, 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 fue la primera vez, digamos, que intervenimos juntos. Exactamente, ya saliendo. ¿Seis de la mañana? Seis de la mañana. Seis de la mañana porque si no dormimos prácticamente, tenía investigación y todo. Tiene que ser antes de radio. Sí, aparte de que yo tenía que ir a radio. Entonces, terminamos y Carlos me dijo, oye, güey, me dijo que tenía dos ideas, ¿verdad? Que tenías dos ideas. Sí, es que saliendo, yo le dije, oye, está muy chido, digo yo, lo he escuchado, y le digo, oye, pero ¿qué te falta por hacer o qué te gustaría hacer de más? Y luego me dice, no, pues tengo esta idea, tengo esta otra idea. ¿No quieres entrar en multidimensional? Y yo, mira, pásame tu número de tarjeta de débito, invita a tres amigos y no. No, Dele, igual, y vuelvo a lo que decías al principio, Fer, como que ese concepto que yo también lo pensé en su momento de, pues vamos a sentarnos, saquen el periódico, cuál es la noticia del momento y aunque no sepamos, pues la vamos a platicar, ¿no? Porque no somos dos más chidos y porque el cotorreo que tengo yo no lo tiene absolutamente nada. Entonces, sabía que a lo mejor la fórmula no era esa, ¿no? Tampoco quería algo tan repetitivo. Entonces, ya venía trabajando con una idea, no se pudo dar y es ahí cuando yo le digo a Edu, ¿sabes qué? Tengo esta idea, ¿qué te parece? Dentro de las opciones o del abanico de opciones que se nos puedan presentar. Me dijo, ¿sabes qué? Vamos a darle la primera opción que tenía yo o solamente me cerré a podcast. Yo solamente dije podcast, podcast y fue Edu y eso se lo voy a reconocer siempre, la ambición, el hecho, la mentalidad que tiene de decir, ¿sabes qué? Vamos a, no es podcast, es genera contenido, genera contenido. No te encierres en la conversación, no te encierres en lo que vas a platicar, que como dices tú, puede ser original, pero a ver, ¿qué más hay? Monetizar, producción, luces, cámaras. Entonces, ahí también me abrió la mente decir, bueno, ¿sabes qué? Hay mucho más cosas, ¿no? Sí, y aparte algo importante es que los que hacen puro podcast, o sea, de puro audio, eso es para feos, güey. Entonces, ustedes que están guapos. Iban a desaprovechar el activo. Ustedes que son unos pintos hermosos. Sí, güey, no mames, güey. Aquí está toda la lana, güey. Siguiente lunes podcast de Anil Migraña. Pero de ahí surge la idea, ¿no? Ya empezamos. Me tardé el chico en cacharla. Yo estaba en el estudio. Ah, ay, joder. A mí tengo audífonos, güey. Y a mis audífonos están. Y eso fue la idea principal. Empezamos a trabajar en eso. Obviamente, yo creo que lo más importante al principio, que, digo, aparte de que nos empezamos a llevar bien, de que teníamos puntos en común y todo. Había química. Había química, que creo que es lo principal. Pero también, siendo muy francos, la repartición de tareas, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Este no es mi fuerte. Yo no puedo hacer esto. Tú puedes. Sí, yo sí puedo. Oye, ¿sabes qué? Esto yo no lo puedo hacer. Tú puedes hacerlo. ¿Sabes qué? Ni tú ni yo. Vamos a buscar una opinión de un tercero. Claro. O vamos a apoyarnos de otra cosa, ¿no? Porque también, como digo yo, a veces me catalogo con el estigma de todo loco, pero hay momentos donde no lo puedes hacer, ¿no? Donde enfocarte en algo no va a resultar como tú quieres. Entonces, ahí fue donde creo que la repartición de tareas ha estado bien y creo que la preparación va bien. Y la repartición puede ser ni siquiera en partes iguales, pero con que sea clara, juega. Sí, sobre todo eso, Fer, que dices. O sea, hay cosas que definitivamente no vas a dominar. Yo, por ejemplo, me puedes dar todas las herramientas digitales posibles para hacer un diseño y ni siquiera puedo iniciar sesión en una aplicación de diseño. O sea, ¿me explico? O elige tu plantilla. No sé ni siquiera cómo se elige una plantilla, ¿no? Entonces, ahí es donde, a ver, ¿sabes qué? Si necesitamos de alguien que nos ayude, ¿no? Me quedé con duda, güey. ¿Cuáles eran las dos ideas? O sea, ¿una era obra del deporte? Una era obra del deporte. La otra, te soy bien franco, era algo parecido a lo que hacías con Adrián. Excelente, excelente. Lo habíamos platicado. Sí, o sea, era lo más... Sí, o sea, yo te he dicho, ¿sabes qué? Es una muy buena idea que ha sido de los muy pocos podcasts que yo conozco, que se quedaron en un número de capítulos y no recuerdo cuándo grabaste lo último con Adrián y prácticamente no hay comentario que nos pongan. ¿Cuándo vuelve? Sí, que la gente que grabó. Sí, claro. Esto me da un chingo de gusto. No, y fue un podcast que dejó cosas bien puntuales. Yo me acuerdo, y hasta la fecha lo digo a veces en radio, y que oigan, cuando hay un penal, una vez escuché un podcast con Adrián Marcelo y Bandido Diamante, donde Jorge Díaz de León, dice que él en lugar de irse del punto penal a la portería, él se va del fondo de la portería a la línea para verse cada vez más grande. Dije, ¡a la madre! Por cierto, ahorita Jorge está entrenador de menores en Tigres, le mandamos un saludo y un abrazo. Un fuerte abrazo. Sí, que ahora un tipazo, güey, muy buen podcast que vimos ahí. Sí, te refieres al proyecto Fútbol Sin Balón, que también... Sí, güey, espero que hoy se retome. Seamos Adrián o yo sean otras personas, güey. A mí se me hacía un... Y sobre todo, tomarlo como base, ¿no? A veces tú ves ciertos podcasts que tienen mucho éxito, hablo de cualquier género y dices, lo quiero replicar, pero inevitablemente no lo vas a replicar tal cual. ¿Por qué? Porque tienes una manera de ser, tienes una forma que... O sea, tú le vas a dar un tono diferente a lo que está pasando. Un gran factor siempre es el conductor. Exactamente. Es quién está, quién lo dice, la persona que te acompaña. Pero también ahí decía, bueno, a lo mejor este proyecto de Ahora el Deporte que lo lanzamos directo y son historias relevantes y no tan relevantes del deporte, ¿no? Tratamos de hacerlo no con tantos tecnicismos, tratamos de hacerlo no con tantos formalismos, porque creo que a veces en la sección deportiva sale la persona con traje y te va a decir... O, por ejemplo, son esas historias que nada más les dedican tres minutos, cuatro minutos, ya pasó. Bueno, ahora sí, vámonos a la noticia. O sea, que no culpo, digo, a fin de cuentas... Es para cada medio, ¿no? Exactamente. Es para un medio. Y sobre todo lo que buscábamos, Edu y yo, es decir, ¿sabes qué? Yo no domino tal deporte, pero independientemente de eso, alguien que a lo mejor no le gusta este deporte, que se envuelva en la historia, ¿no? ¿Te parece justo, güey, si le hiciera esta comparación, que es como yo lo explico externo, si a lo mejor me voy a meter la madre, güey? Pero yo digo, obra del deporte es como leyendas legendarias, pero en vez de traer una historia de terror, digamos... O conspiración. O de conspiración y más. Entonces, en vez de eso, traer una historia deportiva. Exactamente. El corte deportivo. Sí, ¿no? Y van sobre el caso y lo platiquen y robotan, ¿no? Definitivamente. El corazón es la historia realmente. Es correcto, ¿no? O sea, a fin de cuentas, lo que uno va a hacer es la narrativa. Sí. Y va a haber una o dos personas que igualmente van a reaccionar a eso, van a dar su punto de vista. Porque a fin de cuentas, muchas de las historias que se cuentan, yo te puedo decir, pasó esto. Y tú puedes tener la perspectiva de decir, ah, esto estuvo mal. Pero Daniel puede decir, no, lo que estuvo mal fue lo otro. Y Edu puede decir... Yo siempre lo voy a dar la contra. Lo que sé, exactamente. Es decir, no, eso no estuvo bien. Pero es eso, ¿no? Sí, a lo mejor. De hecho, abiertamente lo hemos dicho. Entregullo. O sea, es que vamos a basarnos de ahí. A ver el método, cómo lo cuentan. Claro, güey. La forma. Claro, claro. Yo me he dado cuenta. Es cierto. Perdón que te interrumpa, pero estos güeyes tienen un curso también. Ahí a lo mejor va a tener... Sí, ya lo lamentamos. Sí, ya lo lamentamos. Qué bueno, güey. Sí, porque a fin de cuentas, lo que yo veo, y digo, alguien a lo mejor que esté interesado en hacer la historia, lo que sea, ¿no? El acomodar las ideas y el acomodar la información es a veces muy complicado, ¿no? O sea, no sabes de qué partir primero, lo que pones y lo que al final... Y luego de repente algo que pusiste al final resultaba que no, eso lo tenías que poner en medio. Claro, cómo abordas la misma anécdota, te cambia todo. Exactamente, ¿no? Qué chido que están haciendo su tarea y que realmente... O sea, es algo que se tienen que apreciar. O sea, es lo que hace la diferencia entre unos compas que nada más se paran en el micro sin nada preparado contra un contenido, pues, con... Totalmente. Con un fundamento, güey. Con un concepto chido, güey. Creo que es un conceptazo, güey. Miren, desde que me lo platicaron. Está muy chido. No es por estar ahí de lame huevos, pero, güey, desde que me dijo Fer, el nombre de obra del deporte está súper pegajoso, güey. Aparte, güey, está muy chido. Sí, era como dice, queremos algo práctico. Ya había otro. No queríamos demandas de ningún tipo. Exactamente. Que era marca del deporte. Era marca del deporte. Pero hay un diario que se llama Marca. Ah, claro, claro. Puede ser relacionado. Y ahí es donde intentamos buscar por todos lados hasta que llegamos a obra del deporte. Martí no quiso meter lana a ese diario. No, pero qué importante lo que está diciendo, Edu, porque es... Obviamente, en cualquier proyecto creativo y de podcast, güey, van a ir habiendo cambios, van a ir habiendo... ...sobre la marcha, pero uno intenta que desde que esté concebido sea lo más profesional posible, güey. Hay una frase que se repite mucho y yo creo que es probable que los cuatro de la mesa la hayamos aplicado alguna vez, que era de que no, güey, con lo que tengas inicia, güey. Con lo que tengas, una cámara, güey, cualquier micrófono que tengas, güey. Pero, siendo bien sinceros, creo que los dos ya pasamos por eso. Ya. O sea, a los dos ya nos tocó pasar por eso. Los dos ya hicieron eso, güey. No en este proyecto, pero ya lo pasaron. Exactamente. O sea, ya había un camino recorrido. Exacto. Y dices, güey, ya me la sé, güey. Ya sé que... Y ahorita que hablábamos del tema de en lo que uno es bueno y el otro no, en lo que yo lo complemento, la importancia de delegar. La importancia de que a lo mejor Carlos o yo podíamos meternos un tres días a ver, oye, güey, ¿cómo se edita un video, güey? Tengo tres tomas, ¿cómo las junto? ¿Para qué, güey? Hay alguien que es especialista que hace eso, cabrón. Exacto. ¿En qué eres bueno, Dú Torres? Ay, güey. Se me le metí la madre, güey. Se me recuerda siempre. Carlos, ¿qué tal? Se busca con... 8-11. Encontrando lugares de baúles, güey. Ahí soy muy bueno, güey. Poniendo estatus de Facebook, güey. Eres un crack. ¿Por qué no los pones siempre en tweets, güey? Porque no, güey. Le da miedo autosabotear. O sea, porque haces muy buen contenido en Facebook, güey. A mí me da mucha risa, güey. A veces las cosas que pongo en Facebook. Sí, güey. Hace poco me dio mucha risa. Y a lo mejor no estoy bien que te arriesgo de lo que uno mismo dice, no, güey. Sí, güey. Está con nadie. No soy con nadie, güey. Sí, güey. Estoy bien chido, güey. Agárguenme, güey. Una vez me dio mucha risa que escuché en algún lado que decía cinta doble cara. Y yo puse... Material adhesivo que habla con madre de ti, pero cuando te vas... Ay, güey, güey. No, pero bueno. No, en el para qué soy bueno, güey. En el para qué soy bueno, güey. Este... Como de terapia, güey, saliendo porque no... Sí, sí, sí. Es que sí, pero... Es más difícil esa pregunta, ¿no? Si te digo, ¿para qué eres malo? Todos tenemos para aventar, ¿verdad? Sí, güey. Vamos a clipear aquí el momento donde quebraron a Edu Torre. Llorando, güey. ¿Cuál entrevista de Jordi? Y que nada, güey. Claro, güey. Es uno se llama Joaquín Cosío, ¿verdad, güey? Sí, güey. Joaquín Cosío. Nadie fue a su graduación, güey. Edu Torre le preguntaron para qué es bueno. No supo. Breakdown, güey. Lado a lado en los videos. Un momento triste. No, pero mira. Hablando del podcast, güey, de para qué creo que soy bueno, te voy a ser bien sincero. En este proyecto, güey, creo que me he sentido muy bien intentando organizar, güey. Intentando organizar las cosas, güey. Porque yo siento que había muchas cosas que hacer, güey. Por ejemplo, grabamos el primer episodio. No quiero decir quién va a ser el segundo, güey. Pero lo voy a voltear. Lo voy a voltear. Lo voy a voltear. No traigo diputados, güey. No traigo diputados, güey. Para los que nos están escuchando sin vernos, se chingaron, güey. Exactamente. Se chingaron. Pero está sentado entre Carlos y Bandido y no es Edu, güey. Pero mira, güey. El primer episodio, y la gente que lo va a ver, que por cierto, la primera invitada que le agradecemos mucho sale a Valencia. Claro. Le mandamos un saludo. Llegamos. La cita la tenemos 7 de la tarde. Por eso hay razón. Llegamos 7.15. Yo salí del trapeño. Salí del trabajo temprano. Llegué hecho madre. Que no está tan lejos. No saben dónde está el estudio, ¿no? Que no está tan lejos. Sí, sí, sí. Por alguna circunstancia de la vida, 2 de abril, quiso tener tráfico ese día, güey. Te saboteó. Entonces llegué un poquito tarde y entonces estaba sobre el tiempo. Se ve que el tiempo estaba corriendo. Entonces llegamos y ese día, un buen amigo también, Jaime González, nos va a tomar una sesión de fotos. Entonces estaba en la mesa y fíjate que hicimos dos pilotos, güey. Uno con un invitado, que le damos un saludo a Javier Pérez también. Sí. Hicimos ese piloto. Hubo cosas que no nos gustan. Dijimos, güey, vamos a volver a juntarnos, güey. Vamos a hacer otro piloto. Y esa vez, güey, hubo un problema con el audio, güey. Como a los que te gusta siete minutos, güey. Sí, no eran ni diez minutos. De pronto le dices, güey, se cerró el programa y yo, puta, güey. Entonces empezaron mis nervios desde el primer capítulo que va a pasar. Estamos, insisto, el día del primer episodio. Está Carlos, está Ale. Primero no sabíamos cómo acomodarnos, güey. Quién de cada lado y que los brazos del micrófono y esto y el otro. Estaba Jaime tomándonos fotos, güey. Hugo Reyes estaba en la producción. Los dos camarógrafos, güey. Porque en el en el en otro momento la cámara llegó hasta el minuto 20 y dejó de grabar, güey. Entonces era demasiada presión. Muchos hay como que tropezones. Muchas cositas. Exactamente, güey. Y de pronto llega Hugo y me dice oye, güey, interrumpe a Carlos, güey. Por algo del del micrófono. Sí, que estaba volteado. Ya habló un chingo, Carlos, güey. ¿Por qué habla, güey? Sí. ¿Por qué está hablando, güey? Nomás iba a estar ahí. Entonces era un chingo de cosas, güey. Hija la madre. Yo estaba pensando mientras escuchaba a Carlos y que se iban a hacer todos los pinches episodios, güey. Y en ese momento no lo estaba disfrutando, pero dije, no, la madre, güey. Claro, claro. O sea, no puede ser así siempre. Ya fue un momento donde me relajé, güey. Tuve que soltar cosas en ese momento y la verdad siento que se leo muy bien, güey. Pero claro, en ese punto de organismo, de responder a la pregunta, güey, yo creo que organizando para hacer que coincidiera, güey. Exactamente, güey. Hubo situaciones que tuvimos que improvisar en el momento que no puedo decir porque hay un invitado aquí, güey, que debe conocerlo hasta el momento que es lo que va a ocurrir. Pero sí, hubo situaciones de ese tipo que son aprendizajes, güey. Chingoncísimo. Y mi sueño es tener a Hugo pirateármelo, güey. Y tenerlo viviendo en mi casa, güey. No vas a poder. No vas a poder, güey. No vas a que trabaje conmigo, güey. No vas a que esté en la casa, güey. Oye, pero... Algo importante en este rollo, algo importante es que, o sea, los dos ya vienen de conducir, o sea, los dos ya tienen camino recorrido, como dices. Creo que también, aunque sea como que parecido en formato de que vengas haciendo podcast o radio o todo este rollo, como quiera cada proyecto nuevo, me imagino que lo abordan diferente y empiezan ya como que con una posición más adelantada, ¿no? O sea, ya es como que ese nuevo programa, pues ya de todo esto que aprendí de los anteriores, ya puedo empezar un poco más en corto y más directo de lo que quiero que sea el resultado final. Hay una cosa que yo me he resistido mucho, que es a poner contenido en YouTube. Por algunas circunstancias, siento como que empezar de cero, güey, en algo de personal, no estoy tan convencido de hacerlo, güey. Estoy muy bien en las redes sociales donde estoy ahora. Pero comencé a subir videos, güey, en un canal que no está anunciado ni nada para ver cómo funcionaba, güey. O sea, cuánto estarán a subir normalmente, o el tema de las etiquetas, el tema de que si es contenido de niños o no, güey. Profesionalizar, profesionalizar. O sea, ir a ir haciendo... No, no, no. Si traes 500 pesos ahí, y ya estás... Para tres meses, güey. Sí, sí, por un tiempo, güey. Por un tiempo, güey. Pero sí, o sea, es eso que mencionabas, Daniel, de ya tener un camino recorrido y saber de dónde empezar y también saber en qué no cagarla. Claro. Es buenísimo eso. Y sí, fíjate que YouTube es raro, güey, porque yo sé que, por ejemplo, cuando alguien te pregunta ¿cuántos seguidores tienen? Sí. No más. O sea, que la pregunta sí seca. Se están refiriendo a cuántos seguidores en YouTube. Cuando la verdad es que es uno de los indicadores, al menos en nuestro caso, más pobres de los que tenemos, güey. O sea, como cuántos seguidores tienes, como cuánta gente te escucha. Sí, güey, digo, fin de cuentas... No, y sobre todo en YouTube, güey. O sea, creo que la gente es como... miden mucho por eso cuando el impacto del podcast o del proyecto no es un indicador real. Sí, o sea, como cuando tienes un programa en la tele y dicen ¿cuál es tu rating? Y realmente... Ah, no, ahí sí nos fue mal. No, no. Acá me refería que hay más canales de distribución. Sí, porque a mí una vez me pasó que estábamos intentando vender... Bueno, más que intentando vender, como a ver si existía la posibilidad de que se pudiera vender el podcast 693. Y cuando preguntan, oye, güey, ¿cuántas reproducciones tiene? Yo le di un número y me dijeron al mes. Yo no en total. Y vi la cara de todos como de... Cabrón, como de excepción. Para abajo. Pero yo me puse a investigar y todos estaban en lo mismo, güey. El tema aquí es que... No, y 693 me ha tocado estar en ese espacio, güey. Tiene un chingo de impacto, güey. Sí, sí, sí. O sea, te escriben una cantidad. Tiene una respuesta inmediata, güey. Una respuesta inmediata. Y como eso sí está solo en Spotify, pues es muy feo, güey. Ah, no, ya sé. Dale más, güey. Bello, güey. El nene consentido aquí. Entonces, güey, era como que todos esperaban miles de visitas como si fuera un canal de YouTube, güey, de la cotorriza, güey. Sí, sí, sí. O como si fuera algo de... Pues sí, algo bien cabrón, güey. Pero pues sí son productos que están muchísimo más segmentados a cierto público que el que le gusta la situación, ¿no? Porque ahorita que lo que platicabas de lo de leyendas legendarias, que ellos mismos lo dijeron hace poco en... Creo que fue en Tirando Bola con Franco Escamilla, güey, que decía de... Que a ellos lo que les agrada es tropicalizar contenidos, güey. O sea, que lo están haciendo a otros lados y venir a hacerlos aquí de alguna manera como son las canciones más famosas, güey. Claro. Como son los programas más famosos, güey. De pronto estás en TikTok y te sale no sabías que esta canción es un cover. Y resulta que La Maldita Primavera, güey, es una canción de Italia de como cinco... Sí, la de Luis Miguel. Claro, güey. O sea, de eso se trata, güey, de tropicalizar cosas. Leyendas legendarias lo trajo, güey, a historias, pues... O sea, puede ser de México, güey, en muchas de ellas. Nosotros vamos a intentar, güey, llevarlo a un tema deportivo, güey. Sí, güey. Y a lo que volvemos hace rato. Si cambian hasta quién está conduciendo, quién está manejando el tema, pues van a ser entregas diferentes. Claro. Ahorita que decías del acomodo de sentado, voy a sacar algo que... Siempre quise la excusa para poder contarlo, güey, que este va a ser el momento, güey, porque en alguna ocasión, güey, me llegaron a decir, por ejemplo, aquí, güey, pinche mamón, tú te sientas al centro, güey. Normalmente yo estoy aquí sentado al centro. Che, bandido, te falta humildad, güey. La típica, güey. Qué bueno que alguien se lo dijo. Una crítica constructiva, güey. Siempre con eso. Un minuto. Por cierto. Un minuto. Vamos a platicar, bandido. Un minuto. Alguien ha notado que es el único que usa sombrero, güey. ¿Por qué, güey? ¿Por qué no tenemos sombreros para todos? No, no, pero la razón, güey, es que es mejor que el invitado voltee, que hacia el mismo lado que esté volteando, puede haber a uno o a los dos conductores. Sí, claro. Si sientas al invitado en medio, güey, está bien raro que esté volteando. ¿A quién le estoy hablando? ¿A la izquierda o a la derecha? ¿A la izquierda o a la derecha? Entonces, eso es mejor. Chigada. Hay que apuntarlo, güey. Es mejor que darte, güey. Se cancelan los 17 capítulos. No, no, pero esa es la razón real. Es un buen detalle técnico, digo. Sí, le cuentes. Si pones al invitado en una situación incómoda, como de... Porque lo vas a... Sienten compromiso de que están pelando más a uno que al otro. Sí, exacto. Que es lo que pasa en la cotorriza, ¿no? Que un día lo dijo una invitada, Daniela Rodríguez, que está muy de moda en TikTok, que decía que hay gente que cuenta cuántas veces volteas a ver uno, cuántas veces volteas a ver a otro, güey. Ah, ¿de la audiencia? Hay un maldito de audiencia, exactamente, güey. Primero, Diego, y luego ya... Sí, para pagar la cosa. No, es cierto. Diego, cuando estás expuesto, porque eso es lo que literalmente a veces, cuando... Ahorita lo que decíamos, vamos a hacer un podcast, estamos en medio de la pedra, y sí, mañana grabamos, ¿no? Digo, a fin de cuentas, tú lo has visto, Fer, Daniel, Edu, es muy fácil el grabar. O sea, estás en una aplicación de estar en plataformas como Apple Podcast, como Spotify, o sea, es muy fácil, ¿no? Cuando alguien te pregunta igual de que, oye, ¿cómo es que llegaste? ¿Cómo es que tú, tú estás en Spotify? Y la verdad, ves el proceso y es muy sencillo. Sí. Pero al momento de exponerte, al momento de que ya te ves y dices, ay, güey, estoy en Spotify, ay, güey, sale mi cara en YouTube, ay, güey, me están viendo. Ay, güey, están rolando un video mío con WhatsApp. Están rolando un video mío con WhatsApp, pero tiene música de Disney y va de fondo y lo van a bajar y ya lo tomaron. Ten X videos. Es otra situación, ¿verdad? Imagínate, güey, ¿No la conocen? La que acaba de decir. Unos golazos, güey, aquí. Es ahí donde yo creo muchos dicen, ¿sabes qué? Como que no, 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 no me quiero exponer. Mejor de acá lo veo y sigo, pues, no sé si tirándole a la gente que de verdad se expone. Siendo una escucha en lugar. Sí, sí. Entonces es ahí cuando ya de verdad te expones que creo que a todos nos ha entrado esa duda de decir, bueno, ya me voy a exponer, qué es lo que va a pasar, ¿no? Y a lo que voy es eso, ¿no? Ya cuando estás expuesto, pues sabes que, o sea, tienes que estar consciente que así como va a haber el reconocimiento y es decir, qué padre lo que haces va a ser como que, uh, hiciste eso, uh, siempre va a haber gente a la que le cagues. Independientemente de eso, ¿no? Y sobre todo ir sabiendo filtrar comentarios, decir, bueno, esto sí, esto no. Y como dice Edu, no todo al principio va a ser perfecto, ¿no? Sí, claro. Y es crecimiento y sobre todo también a mí me gusta eso de que, de que tengamos voz simplemente con tener la decisión. El otro día me firmaban, oye, bueno, el del sombrero, lo que hace el sombrero cualquiera lo podría hacer. Sí. Y dije, cierto, güey, y qué bueno que sea así, güey. O sea, también, o sea, haz tu proyecto, güey, y ojalá y venga, o sea, para bien, güey. Pero bueno, también una parte que te está haciendo modesto, güey, es que muchas veces te ponen eso y no contestas nada y alguien pone, o sea, pero lo que no saben es que Bandido es el que hace la investigación y el que hace las preguntas. siempre soy yo desde otras cuentas, güey. Desde las altas. No, pero es cierto, cualquiera lo podría hacer, güey. O sea, y está bien, güey. En vez de verlo como algo negativo, veanlo como un, güey, yo también podría hacer eso. Hay una situación que también pasa mucho en el tema de creación de contenidos que niegas cuál es tu objetivo, güey. Por ejemplo, hace poco me pasó Lo que niegas te somete, güey. Lo que niegas te somete, correcto. Lo que aceptas te libera, ¿cómo era? Te transformas. Te transformas, güey. Te creo que lo soltaste en el podcast, ¿verdad? Sí, 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 contigo, por eso era el... Sí, estuvo con madre, güey. Hace poco me pasó que yo puse en Twitter que Carlos Alcedo en todos los equipos donde ha estado se quiere ir y de repente contestas Alcedo. Ya te tiró, te tiró, ¿verdad? Sí, me contestó. Claro, sí, lo vi, güey. Entonces, haz cuenta que estábamos en radio, yo puse el tuit cinco de la tarde y Alcedo contesta cinco veinte. Y la verdad, si se meten a mi cuenta de Twitter se van a dar cuenta que yo no le contesto a nadie desde hace al menos dos años, güey. No le contesto absolutamente. Lo que hago es mandar mensajes directos, güey. Si veo una y tiene el mensaje directo abierto, le mando mensajes y no pasa nada. Con jugadores, con quien sea, realmente no contesto, güey. Por unas cosas que pasó hace tiempo. Entonces ocurre esto de Salcedo y yo, gente, contéstele, 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 contéstele. Y yo, pues, es que no, no voy a cambiarle a la forma que tengo. Entonces habla una persona seis cincuenta y cinco de la tarde a punto de terminar el programa y me dice ¿entonces qué? ¿Pones las cosas por ganar likes? Y yo, sí. Pues claro, güey. Claro, güey. Por eso tengo una cuenta de Twitter, güey. O sea, para que me vean, para que lo retuiteen, para que le den like. Por supuesto que lo hago por eso, güey. Porque creo que tengo lo que decir. Claro. Entonces, si no, güey, hago un archivo Word, güey. Y ahí pongo. No me caigo. Claro, güey. Cierro la laptop cuando termine, güey. No, la verdad. Simplemente es mi opinión. Claro, güey. Exactamente, güey. Por supuesto que hago las cosas por ganar likes. Por supuesto que ahora que le estoy metiendo un poquito más de hacer TikToks y Reels, por supuesto que es por ganar likes. Claro, güey. Y hay mucha gente que no, no, yo no, por eso. No, no, no. No, y te apuesto que el güey que te preguntó eso a todo el mundo le va a presumir. Viste que yo confronté a este güey. Claro, güey. Y es para que le den sus likes también de alguna otra manera, güey. Sí, claro, claro. Hace poco vi un TikTok y era una cuenta que tenía un solo video y era ese, güey. Que están en una transmisión. Estaba el Kikín Fonseca Osvaldo Sánchez y no me acuerdo quién era la Mauricio Imay. Entonces leen un comentario de Juanito Pérez dice que cuando vamos a ser periodistas a la altura de Alberto Lati y todo. No, pues si Alberto Lati es un gran periodista, no sé qué tanto. El güey lo subió TikTok y pone tirándoles a los de Televisa. Era lo único que hizo, güey. Era su único video, güey. Es increíble el valor que tiene mucha gente o el valor que le da a mucha gente que te contesten, güey. Sí. O cuando lo lees es que le caló, no, güey, que está un pendejo tu comentario. En Twitter es súper común, güey. Por ejemplo, el citar el tuit digo, es muy común. Yo lo he hecho con ambos, bueno, con los tres. ¿Lo has hecho con los tres, güey? Ya lo he hecho con los tres y también citar los tuits. Pero a lo que voy es prácticamente lo haces a veces hasta de mofa, ¿no? De comentario, ¿no? No sé. Tiene un sentido el estar. Pero hay gente que de verdad lo hace con el dolo de decir yo quiero obtener más likes que tú. O sea, quiero dejarte en ridículo, ¿no? De que vean este pendejo lo que dijo. Vean este pendejo, ¿no? Digo, yo entiendo que Twitter es una plataforma que está muy divertida, pero a la vez... Es un juego, ¿no? Es un juego. Yo siempre le digo a Fer... Es un juego cruel. La mejor manera de escribir Twitter, güey, para mí es... Es como estar jugando al Smash y nada más yo soy Kirby que nada más está volando y está así piedrita, güey. Pero es todo lo que hago, güey. Es todo lo que hago, güey. Todo el día y toda la noche. Y luego ya cuando te quieren sacar nada más volvuelves a ir, güey. Vuelve. Exacto, güey. Y te das pero para arriba, güey. O sea, en el mundo de Donkey Kong, sí, güey. Sí, no. Es mentiras, güey. O sea, todo es mentiras, güey. O sea, qué feo. Yo también una vez me puse a pensar que, güey, de que sí, a este güey, cancelenlo. Güey, cuando estás cancelado nomás estás cancelado en Twitter, güey. O sea, tú estás en Twitter y sigues existiendo en tu vida normal, güey. Sí, 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 claro. No, y la importancia... Ah, me bloqueó, le caló el que... Sí, exactamente. Te dedicó cinco segundos de su vida, güey, a mi carta. No aguanta nada. Sí, digo que yo... Claro, güey. O sea, te están mentando la madre y te están diciendo cosas, digo, yo creo que es lo mínimo que puedo hacer. A mí me tiene bloqueado Axel Solís, güey, porque, pues, le recordé una deuda con la que tiene pendiente, güey. Ok. En varias ocasiones, güey, y me agüiteó un chingo cuando me bloqueó, güey, porque ya no le puedo recordar más. Yo la verdad... ¿Dónde la pongo, güey? Sí, no, y la verdad... Pero realmente sí me chingó, güey. La verdad es que agüita, o sea... Me dedicó cinco segundos y me chingó, güey. Hay personas que te bloquean que chingan. Yo tengo dos personas que me tienen bloqueada, una es Rubén Zambuesa. Y otra es Jesús Hernández de Chuy Hernández. Y la verdad, digo, no hice mofa directa de él, pero fue por una imagen que subieron de él y etiqueté a una persona y él le había dicho todos los que... Y está en su derecho, o sea, yo no puedo... Claro, claro. O sea, yo puedo decir, ching, lo hice para que un amigo lo viera, no me estoy mofando directamente de él. Pero pues está de río. Pero sí, o sea, para él ese comentario es irritable. O es suficiente como para decir... Sí, o sabes qué? Esta bola de güeyes que contestaron los voy a bloquear. Ya viéndolo fríamente dices, güey, tal vez si a mí me agarran mis cinco minutos de malas, güey, voy a hacer lo mismo. Claro, güey, claro. Nunca les ha pasado cuando a veces te tira alguien mierda, güey. Y yo siempre me meto a ver quiénes son y luego les contesto algo de su bio o de su foto, güey. Y te ponen, uy, güey, tuviste que venderte a mi perfil. Pues claro, pendejo, voy a ver cómo evidenciar. Estoy buscando cómo evidenciar que eres un puñetotas, güey. Claro que voy a usar todas las armas posibles para dejarte como pendejo. Y en el fondo como que ese reclamo es como que, ah, creí que no me merecía que te metieras en mi perfil y me regaras otros diez segundos. Exacto, güey. Hombre, te dedico a 30 minutos, carnal. No, no, no. O sea, no sabes hasta qué capas estoy puesto a buscar. No soy capaz de llegar, güey. Y para terminar contestando algo de que, ah, sí, me la pasé ayer con madre, con tu mami, güey. Tu mami. Gracias a... ¿Quién crees que apagan la luz en tu casa, güey? Sí, sí, sí. La traes a por aire lavado, ¿ves? Sí, güey. Ah, un pinche don. Ah, no. Pero bueno, bueno. Regresemos a la hora... Iba a decir algo, güey. Perdóname, te interrumpí, güey. No, yo se me olvidó, yo se me olvidó, perdón. Ah, bueno, ahorita regresaremos. Como quieran obra del deporte, güey, también quería que ahondáramos en eso porque están, creo que todos en la mesa, menos Daniel, están asociados a fútbol o estamos asociados a fútbol de alguna forma, pero la obra del deporte va más allá de eso. Ya vi el tráiler que subieron, güey, donde dan algunas de las historias que van a estar abordando. Sí, exactamente. Y es más general, güey, ¿no? Es más general. Y realmente lo que tengo entendido porque la idea es que yo no me entere mucho de los guiones, de los temas, para sorprenderme igual que todos. Pero... Es el rol. Exactamente. Entonces sé que sí va a haber algunos de fútbol en donde sí voy a poder opinar algo de un poquito más. De que por cierto, y tener algún datito ahí, pero realmente sí son cosas que me terminan sorprendiendo. Hace poco... Híjole, esto yo sé que me ha dejado muy mal parado, pero tengo que decirlo porque ya entré. Yo no soy una persona que siga mucho los deportes en general. Yo veo fútbol, güey. Fútbol, nada más fútbol. Entonces estaban... Salió un podcast de otro que veo mucho, que es el de creativo, y llevaron un boxeador que yo no lo conocía, güey. O sea, ahí es... A pesar de que sí es el que creo, Marco Antonio Barrera. Sí, exactamente. Uno de los boxeadores más importantes de México. Yo no lo conocía, güey. O sea, yo conozco al Canelo, güey. Conozco a Chávez, güey. Andy Ruiz, claro, güey. Y ya. Pero no soy una persona que se meta a enterarse tanto en los deportes, güey. Entonces, el hecho de hacer ahora el deporte y que vamos a hablar de tantos temas, a mí también me va a nutrir bastante. Claro, güey. Y es también un tema de improvisación en el momento, que es de lo más importante, obviamente. y también de la importancia de no informarme antes. Sí, claro. Porque es lo que cualquiera puede decir, güey, ¿qué tema va a hacer, güey? Para investigar y para que parezca que sé, güey, de eso. No, güey, aquí se trata de escuchar y opinar nada más de la historia. No, y aparte, se vuelve un papel con el que te relacionas padre con la gente que los está escuchando. Exactamente. O sea, estás jugando el papel de que te sorprendes igual que la gente mientras te escucha, güey. Exacto, es correcto en ese formato. O sea, ahí nomás uno de los dos tiene que estar informado. Uno de los dos tiene que saber eso. Exactamente, güey. Porque también, antes me pasaba, disculpa, Carlos. Antes me pasaba que una de mis tiradas, estoy bien, Carlos, perdón. Sí. Antes de la parada, se va a dar una vida perdida, pero me sentí de la de Carlos para hacer ese bato incómodo que siempre es así cuando hable, güey. Ánimo, güey. Agarrando el veracido aquí, güey. Perdón, güey. Antes, una de mis ideas, güey, en el mundo de hablar de fútbol era saber un chingo de todos los países, güey. De que sí, güey, el técnico del Girona. Me tengo que clavar. Sí, güey. Y luego de pronto me cuenta que no jalaba, güey. Pues no. O sea, que a la gente no le importaba cómo estaba jugando el Hoffenheim, güey. Bueno, dije, bueno, güey. Exactamente. Dije, no, güey. Entonces, bueno. Nada más de las ligas importantes de Europa. Tampoco, güey. Bueno, güey. Nada más del fútbol del continente americano. Tampoco, güey. Señores, soy de tigres. Bueno, exactamente, güey. O sea, fue de lo macro, güey, hasta reducirme a dos equipos, güey. Claro, claro. A dos equipos. Entonces, ahí es donde de pronto también y se pasaba mucho. A ver, güey, a ver si es cierto, güey. ¿Cómo juega tal equipo? O sea, como un cuestionario constante a mi vida, güey. ¿De quién es el portero suplente del Valle de Leverkusen? No sé, güey. Y no tendría por qué saberlo, pero como que al principio quise comprar ese personaje, güey. Sí, sí, claro. O quise vender ese personaje, mejor dicho. No, y tú mismo dijiste, bueno, la tarea parece que es por acá. Y lo, ah, no, güey. La tarea es por este otro lado. Es correcto. No, y aparte, cuando quieres convertirte en esa persona que sabe todo, todo el mundo va a querer atacarte para buscarte una fisura, güey. Una cosa que no sé. Ah, yo hice quedar como pendejo de una vez porque no se supo este pedo. Que hay un cabrón que habla de la RG, güey. Ya dijiste cabrón, güey. Uno de los personajes que margen a ver. Que siempre es eso, güey. Siempre te habla. Siempre te habla para, para, para hacerte quedar mal, güey. ¿Llegaste a hablar tú, güey? ¿Alguna vez? No, yo no, yo no hablé de la RG. ¿Nunca has hablado de la RG? No hablé de la RG. Te lo juro. Sí, te lo juro, güey. Nunca hablé de la RG. Lo consumía mucho. Sí, sí. Muchísimo. Había días que no iba a la escuela. Yo siempre fui de tarde, güey. Además en la prepa y la universidad iba de mañana. ¿Siempre fuiste a la escuela de la tarde? Sí, güey. O sea, que armas un chico para los madrazos, güey. ¿Tú ve qué, güey? ¿Tú ve qué, güey? No había otro en mi compi. En mi primera pelea con Joan, güey, atrás de la seco. Bueno, había momentos en que el programa de las dos estaban tan buenos que no iba a la escuela, güey. Porque quedábamos escuchando la RG, güey. Ultrafan, güey. Sí, sí. ¿Qué nombre agarrarías, güey? Ay, güey. No sé, güey. Yo creo que sería mi nombre de la RG, güey. Mi nombre para hablar de la RG sería... El Tigre... No sé, güey. El Tigre 219, güey. El Tigre 219. Sí, que el que me incursaba, güey. El Tigre 211, güey. Algo por ahí, güey. El Tigre Churubusco, güey. Algo por ese lado. El Tigre La Fe. ¿Tú, Charlie, llegaste a hablar a la RG? No, lo consumía... Fíjate que yo era un consumidor de vehículo. Por ejemplo, recuerdo que mi papá me llevaba a mí... ¿Espuela en la mañana, güey? ¿Espuela en la mañana? Sí. Y no es bueno para los madres. Sí, no es bueno. Yo era bueno para robar, pero no para... Pero... El que quiera saber por qué, güey. Vaya, lo creía. Sí, sí. Era... Se escuchaba a la RG, pero yo era... ¿Quién estaba? ¿No? De repente a mí me tocó Don Robert en Paz Canse, me tocó Roberto Hernández Contreras, Willy González. Ya se empezaba a escuchar a los farías. Pero era increíble que el trayecto de mi casa a la escuela o primero dejar a mi hermano, ¿cómo te enganchaban? O sea, como esos minutos yo me quedaba... No quiero llegar. No quiero llegar. ¿Qué pasó? Y en ese tiempo no había manera como ahorita, ¿no? Que el programa de la mañana lo vuelvo a ver como que ching, ¿qué pasó? Y mi papá dijo, bueno, y nos vemos. Y yo... No, no, no. Y mi papá siempre se dedicó a los bienes y raíces, entonces el tiempo de trabajo es mucho tiempo en la calle y lo escuchaba, ¿no? Entonces yo era como que quiero acompañarte y quiero subirme al carro porque sé que ahí está, ¿no? Tan fácil que era como estar en mi casa y poner el radio, pero... Comparte un radio del centro. Exactamente, ir al centro, comprar un radio. Pero yo creo que, por ejemplo, Edu, que está ahí en RG, es todo un protocolo, ¿no? Hay gente que no le sabe igual escuchar la RG en su casa a estar en el carro, a estar en el taxi, a estar en la obra, a estar en tales partes, ¿no? Es un sabor diferente. Es un sabor muy diferente. Y yo, por ejemplo, me pasaba que de repente lo ponía cuando estaban estas páginas de internet que ya puedes escuchar la radio por internet y decía, no, o sea, como que necesito tener, o sea, necesito estar en el carro, necesito esa experiencia de tener radio y poder escuchar, ¿no? Es que la relacionas hasta con momentos, ¿no? Sí, exacto. Es parte del momento, güey. Exactamente, güey. Sí, sí, sí. Y de repente era muy común de que no escuchaste lo que dijeron en la RG, y era como que no, no escuché. Bueno, por ejemplo, ahora, disculpa, bandido, este, a mí me han estado programando mucho en los programas postpartido y pasa mucho que recibimos muchos mensajes de Edu, mándale saludos a la familia o no sé qué, que vamos saliendo del volcán y estamos en el estacionamiento y venimos a cenar y esto y lo otro. Es que esos son justo los porquetitos y esos, esos a mí me encantan, de que estar vivo hace cuenta y ya quiero escuchar exactamente qué es lo que pasa y para mí religiosamente saliendo del volcán es correcto y al llegar el carro el postpartido, exactamente. Entonces ahora pasa mucho que como siempre le estás mandando un mensaje a la gente, creo que es lo que se nos olvida. Si es una plática, si es un debate, si es una polémica, pero siempre le estás mandando un mensaje a la gente. Yo lo que digo mucho es, Erraza, cuando lleguen a su casa, cuando se bajen del carro, pongan el Facebook, pongan el YouTube, ahí seguimos, ahí estamos y cuando lo decimos y volteaba el teléfono con el delay que trae de un minutito, se empieza a subir bien cabrón, exactamente. Entonces ya nunca, ya nunca te dejan, güey, porque antes el momento de dejarte cuando te bajabas el carro, o cuando se te acababa la pila del radio, ahora no, güey, ahora estás en tu celular, güey, hay una aplicación, está esto, está el otro, entonces estás ahí en todos lados. Sí, ya aprendiste el que sigue antes de apagar en el que estabas. Exactamente. Entonces, por ejemplo, también pasa mucho la mañana que estamos con Willy González y Mateo Bravo, que yo no sabía, esto que un día me dijo mi novia, que en su trabajo en el comedor ponían el programa y entonces había gente que llegaba a almorzar o a desayunar antes de empezar a trabajar y había el programa ahí. Entonces un día yo lo dije al aire, que oigan, pues si te un saludo de la empresa, no sé qué, y más personas, eh, güey, en mi empresa también lo ponen, güey, y en el consultorio donde soy, donde soy, no sé, secretario o algo, también lo ponen, güey, entonces, ay, siendo parte también de un rato pasajero, güey, de un rato pasajero que a lo mejor no todo el tiempo lo vas a ver, pero es importante también cautivar, güey, tomar a la persona de vez en cuando, ¿no, güey? Y es bien crucial eso que dices, que finalmente el nombre técnico y mamón, güey, es hábito de consumo, güey, pero es a lo que se refiere, bueno, ¿dónde van a estar las personas que me van a estar escuchando? Porque es importante que yo sienta que ahí es donde los tengo que estar acompañando. Sí, exactamente, también el tema de cómo abordo las redes sociales, güey. Claro. Se le tiene que hablar diferente al público porque realmente si hay mucha gente que nos habla que se escuchan de una edad mayor, pero también hay gente que te habla de que Edu habla el tigre cortecumbia, güey, o Edu te habla el de no sé qué, del grupo shitposting, o sea, son generaciones muchísimo más jóvenes a las que también te tienes que ir. Y te tienes que poner sombreros diferentes para cada uno. Y se vale, güey. Sí, claro, güey. Que nos diga Charlie su nombre de RG, güey. No, yo sería, hay un personaje que me da mucha gracia, Manuelito, que empiezan a arreglar goles y todo, pero no, yo creo que haría una voz mamona para que nada, hay un personaje que nada más hablaba, hacía un comentario de que estos señores ganaron los tigres y los rayados aquí, y así, güey, colgaba, güey. Yo creo que sería ese tipo de personas que ya no quiero el diálogo, güey, nada más voy a hacer mi comentario cagante y voy a colgar y ah, bueno, la siguiente llamada, pero no me puede sentir ignorado, voy a hacer como que un personaje secreto ahí como secundario, ¿no? Hay varios que marcan así, güey, bueno, ya no sé si marcan así, pero nada más, ¿qué ha habido, Edu? Pues la aplanadora volvió a ganar y luego ya, güey, cuelgan, y yo digo, güey, ya cumplieron su función, y yo digo, oye, o sea, no, 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 no entiendo, digo, no sé si no quiere el diálogo, si nada más quiere ser escuchado, güey, o qué, en su momentito, güey, en su momento, digo, te voy a hacer un secreto de la RG, güey, ese tipo de personas, güey, hace cuenta que todos los de la RG y no te contestan de inmediato, hay veces que la persona te quedan esperando, pues, güey, tengo 45 minutos en la línea, lo siento mucho, hermano, pero es que tenemos una conversación, güey, entonces a veces esas personas, güey, están enseñando el comentario, güey, y se puede escuchar ahí en el de este, eso no está lo entiendo, mentando, 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 de que a ver, güey, vamos con el 191, bueno, y luego ya, y ya cuelgo, y dices, bueno, güey, o sea, sí, porque si eso sí lo notaba de repente, que te estaba la plática larga, y luego 23 minutos, y luego, pues esos tigrillos, y jiji, gaga, güey, imagínate, esos batidos que se lo toman tan en serio, güey, que se, imagínate, si se equivocan, cuelgan, y ching, era mi oportunidad, o al revés, o al revés de que la liberación, o de que 35 minutos esperando, valieron la pena, valió mi divorcio, valió que no me dejen ver a los niños, los 200 bolos que le metía, de saldo, ya, ya, también, que imagino que también, había así, digo, y volviendo y hablando de lo de la RG, ahí me sorprende lo vigente, que sigue, no, sí, claro, no quiero entrar a trabajar, no crean que me estoy postulando, no voy a pensar eso, seguro, seguro, no voy a dejar mi currículum, pero, este, o sea, me sorprende que, como dices tú, hay una distinción de que ya sabes quién está en la mañana, otras estaciones, que escuchas que el ciento no sé qué, que el ciento no sé, ya más o menos vas identificando quiénes son, pero específicamente, yo veo en RG, que ahora ya también está en FM, que escucho un poquito mejor, yo digo, increíble como la gente pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, y lo sigue buscando, a diferencia porque ahí, yo veo estaciones, que nacen, viven, mueren, llegan una temporada, se van, y cambian de nombre, y digo, esto, yo creo que es un producto, que mientras iba viendo fútbol en Montreux, nunca estaba acabado, va de la mano, muy bien cimentado, totalmente de acuerdo, oye, este, Edu, quiero, a ver si me lo puedes contar aquí, si no lo editamos y le cortamos, pero, pero no, pero de preferencia sí cuéntalo, pero de preferencia sí cuéntalo, Edu ya está pisando a bandido, debajo de la mesa, una vez me contaste, güey, cuando íbamos en una plática en el carro, güey, sobre la primera vez que, que empezaste a escribir de fútbol, recuerdas, no sé si te acuerdas de aquella plática, ya fue hace mucho tiempo, este, hace más o menos un año, un poco más, pero me contaste, pues la primera vez que escribiste fútbol, con Gona Zagasti, y luego cómo te profesionalizaste, güey, puedes contar de esa etapa de tu vida, güey, sí, claro, era el año 2012, güey, este, en solo Tigres, güey, donde estaba Gonzalo Zagasti, que le mandamos un saludo, te paso, ponen como que una convocatoria, güey, la gente que quiere escribir de Tigres, no pusieron allí, güey, pusieron, la gente que, la gente que quiere escribir de Tigres, manda un correo aquí, güey, y ya era un correo que era, no sé qué, arroba invicto, punto, punto, entonces yo lo mandé, y empecé a escribir, exageradamente mucho, y demasiado repetitivo, güey, después de tiempo, como que me eché un clavado a eso, y era demasiado, y muy repetitivo, güey, y entonces era escribir de Tigres, de Tigres, de Tigres, de Tigres, de diferentes perspectivas, y de muchas maneras en que, en que lo intenté, y realmente te voy a hacer una cosa, güey, todos salieron muy mal, güey, o la gran mayoría salieron muy mal, por ejemplo, había una vez que, que yo leí con un entrenador, que se llama Marcelo Bielsa, que hacía análisis de partidos, cada cinco minutos, güey, del cero al cinco, del seis al once, del doce, así se le llevaba, y yo intenté hacer eso, en un partido de Tigres, güey, yo creo que tuvo menos diez visitas, güey, o sea, imagínate una, está bien, pero, 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 ya viendo Marcelo Bielsa, exactamente, ya lo tenías en el miro, y ya era momento de ir borrando esas cosas, güey, que esto no jaló, güey, esto no jaló, güey, hasta que, hasta que llegó un punto en donde ya, al menos, suena un poquito más común, güey, en donde quise hacer otros formatos, oye, güey, mejor ya que no entren a una, se nos fue aquí un falso, pero creo que ya regresamos, ya estamos, todo bien, ya que no entren a un link, güey, mejor en una imagen, ya que no entren a una imagen, güey, mejor lo robos con tweet, o sea, como que ese fue el proceso, güey, igual que, que lo que te decía de, de hablar de fútbol en el plano macro, al plano micro, que son dos equipos, escribir fue lo mismo, güey, de hacer textos de tres cuartillas, a que hoy, mi enfoque sea que quepa en doscientos cuarenta caracteres, güey, doscientos ochenta, doscientos ochenta caracteres, güey, no, güey, está brutal eso que está diciendo, está muy, muy, muy bien, pero supiste evolucionar aparte, güey, sí, totalmente, o sea, no es tan fácil de hacer realmente, güey, y aparte, algo creo que es importante en cualquier ámbito, o sea, o sea, en cualquier ámbito, es que no encuentras tu voz a la primera, güey, o sea, realmente, o sea, sean músicos, sean actores, sean escritores, sus primeras obras no son las mismas que cuando ya encuentran su ritmo, y pues de algo tienes que partir, pero padre es que te quisiste aventar un tiro con, o sea, de cierta manera, agarrando estilos de, que habías de gente que ya estaba caladísima, güey. Sí, exactamente, y era reducirlo, y yo, ahora, yo creo que en algunas ocasiones no me sale, pero ahora todo lo pienso en reducirlo, güey, claro, claro, simplificar, exactamente, como que simplificando, 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 que por ejemplo, ahora pasó mucho no ver el deporte, que se me ocurren ideas, y yo mismo voy como que descartando, como que quitando capas y capas, y ya la idea que para mí fue la idea final, exactamente, le mando un mensaje a, a, a Carlos, que siempre nos referimos como el nombre de algún futbolista, y le digo, oye, mi estimadísimo Johan Fano, ¿qué te parece esto, güey? Johan Fano, era un buen delantero, güey, le digo yo, ¿cómo te va mi queridísimo Mario Ruiz? este, así me la llevamos, güey, nunca se habían acabado los nombres, entonces, ahí es en donde, en donde ya rebotamos, pero la idea final, güey, y, o también de pronto, una de la mañana le mando, oye, güey, ¿cómo ves este TikTok aplicarlo, güey? Porque también es, es eso de, de estar encontrando ideas, de ir quitándole capas, y compartirla para, para ver los puntos de vista, que ahora también intentamos, que oye, güey, ¿qué te parece ti, Carlos? No, pues esta, me parece así, bueno, déjale preguntar ahora Omar, que es el editor, ¿qué te parece a ti, Omar? No, pues, y oye Hugo, ¿qué te parece a ti? Para tener entre cuatro personas que sabemos que trata el proyecto, mencionaba, mencionábamos a Gona Zagasti, güey, en una plática hace unas semanas, güey, con un buen amigo, estábamos, los dos coincidimos, dijimos, güey, es que Gona, él tiene madera para ser el mejor periodista deportivo del país, nada más, ojalá él le meta las horas que, que requiere, porque se van a requerir muchas horas de trabajo, pero tiene una calidad que yo no he vuelto a ver, güey, o sea, de todos los trabajos que le entrega, y además le agradezco mucho la oportunidad que a mí me dio también de escribir por primera vez, en un escaparate importante, ¿no? No, yo, yo estoy seguro que lo que tengo hasta hoy, siempre se necesita un empujón y fue él, y fue Gona, güey, y el rigor que tiene y la entrega que tiene muy, muy cruda, güey, me encanta, sobre todo es en Twitter, el vato es, pone el dedo en la llaga así, de forma muy simple, ¿no? Sí. Pero me, me, y me quedo pensando, güey, porque regreso y regreso a este momento del podcast pasado donde nos acompañaste, y lo he vuelto a platicar con Adrián, y lo he vuelto a platicar así con varias personas, y en aquella ocasión yo puse en la mesa una pregunta, y le di copy-paste, güey, en esta ocasión, el nivel del periodismo deportivo es bajo en México, en esa ocasión que platicamos hace tiempo, tanto Adrián como tú me dijeron, yo creo que estás equivocado, bandido, que el nivel es alto, es bueno, sí, pero lo sigo pensando, a lo mejor la palabra, lo que, en vez de darle copy-paste, en vez de poner periodismo, voy a poner la comunicación deportiva, güey, ¿crees que estamos a buen nivel de comunicación deportiva? ¿te refieres, cuando dices comunicación deportiva, ¿te refieres a hablar del deporte? Sí. Ok. Yo creo que no, yo creo que el nivel no es bajo, lo que sí creo es que las expectativas son muy altas. Ok. Porque, por ejemplo, pasa mucho que hay gente que se pone, pero por alguna extraña razón, en Nuevo León tenemos la palabra polémica, como si fuera mala, como que lo que ellos quieren es hacer polémica. Sí, sí, claro, está asociada específicamente a un canal, este, en particular, cuando decimos la palabra polémica. Exactamente, ¿no? Como que siempre es como que, ya te descubrí, güey, quieres hacer polémica. Sí, güey, es un show de radio, güey. Es un negocio, güey. Exactamente. Tienes que ganchar gente. Claro, yo tengo amigos. Ganchar es muy regio también. Sí, cualquiera de afuera es de que, ¿cómo que ganchar? Un chorro de gente tienes que ganchar. Sí, sí, se la bañó con tanta gente que ha hecho. Es el live del pescadito, ¿no? Sí, exactamente. Cómo me molestan esos cabrones, güey. Te la bañaste. Que les contestas bien, güey, no se ganche. Puñetas, bueno, bueno, Ah, te decía, yo tengo amigos que de pronto van escuchando el radio, ya está con Willy y Mateo en la mañana, con Claudio y Núñez en la tarde, algún programa de fin de semana, y me dice, oye, güey, es que estás haciendo pura polémica, no hay nada de análisis. Y a veces cuando digo, no, pues sí, tienes razón, un saludo. Pero cuando te vas a platicar, le digo, a ver, güey, ¿qué te hubiera gustado escuchar? No, pues me hubiera gustado escuchar, güey, cómo juega, este, cómo juega, es que ya solo hablamos toda la semana, güey, ¿qué otra te hubiera gustado? ¿Qué otra cosa te hubiera gustado escuchar? Pues cómo es que ya hablamos toda la semana, y lo encuentras en otra parte, o sabes que, sabes que Daniel, a veces ni eso, güey, no está en otra parte, porque no es relevante, porque no es relevante. Exacto, tienes que darle tu sabor y el valor de lo que es, o sea, lo que tú das es un valor agregado, por eso, por eso también, por ejemplo, en México, si de pronto te dicen, oye, güey, va a llegar un nuevo medio, güey, de comunicación, se llama The Athletic, tiene estadísticas bien cabronas, güey, tiene el mejor análisis que te vas a poder encontrar, güey, tiene los videos extraordinarios, pero, pues, te va a costar la suscripción, güey, 400 pesos al mes, güey, ah, no, porque me cobran, entonces ahí, güey, es donde, en donde creo que hace poco, New York Times compró The Athletic, no sé cuántos millones de dólares, porque saben que ese es el futuro, güey, entonces, cuando tú estás en un programa de radio, güey, cuando estás en televisión, o también, yo, yo meto también lo siguiente, el YouTube, los podcasts, también necesitas ir generando audiencia, generando un hábito de consumo, y por supuesto que hay podcast de análisis táctico, por supuesto que hay podcast de estadística muy específica, pero son más las personas que te dicen, Edu, estás inventando estadísticas, Edu, estás diciendo, los pases clave no existen, dices, ay, güey, pues es que, son más esas personas, güey, y el negocio, yo creo que se trata de llegar a los más, porque al final de cuentas, cuando vas a vender algo, pues mira, güey, me escuchan 80 mil personas, güey, en esta hora. Sí, sin embargo, y voy a hacer comparación, todas las comparaciones no odiosas, pero espero que sea de valor, güey, este, pero por ejemplo, un caso al que siempre voy, que es un gran referente, don Roberto Hernández Jr., que en paz descansa, que sin duda sabía muchísimo de fútbol, y rara vez lo vimos hacer un análisis deportivo, ¿no? Claro, y por rara vez, yo quiero decir, al menos yo nunca lo vivo, hacer un análisis, y no tengo duda de que de sobra los pudo haber hecho. No, y su jale era hacer el show de la manera que lo hacía. Exacto, pero lo estaba haciendo muy bien, y por eso es el ícono, y fue motor de que aquí tengamos el tipo de afición que tenemos y todo. Claro. Por ejemplo, bandido a mí, y hablando de Robert, digo yo, por supuesto que lo consumía, no era, como dice, ¿no? la misa de dos, misa de dos, ¿no? Con don Robert, y la verdad, mucha gente todavía le sigue achacando cosas de, es que las aficiones están peleando porque don Robert, oye, o sea, el señor hizo su historia, el señor hizo su nombre, pero ya pasó tiempo en el que falleció, y sigue vivo, y sigue vivo, y seguirle achacando cosas, es como que, a ver, a lo mejor, no, claro, hay mucha parte de proyección ahí también. A lo mejor no va por ahí, ahora, mucha gente también lo dice, y vas a decir, ay, estás defendiendo a don Robert, yo era consumidor de él, pero a fin de cuentas, mucha gente dice, es que nadie va a lograr, o por ejemplo, a Edu, me ha tocado leer los comentarios que le ponen, ¿no? Es que no van a lograr lo que hizo don Robert, Edu a lo mejor no quiere ni eso, güey, a lo mejor tiene otro objetivo, es otra cosa, güey, es una cosa totalmente diferente, y volvemos, y volviéndonos, yéndonos más atrás, es, ok, ¿sabes? Edu van a decir, Edu no sabe de fútbol, bueno, ¿qué es para ti saber de fútbol? ¿Qué quieres saber del deporte, no? ¿Qué quieres que te diga? Oye, ¿sabes qué? Es crucial, es crucial, es crucial. ¿Quieres que te diga el planteamiento táctico? ¿Quieres que te diga quién llega con más victorias de local? ¿Quién llega el jugador clave? ¿Qué quieres que te diga? ¿No? El hecho es muy ambiguo para mí, el decir, sé más que tú, o tú no sabes más que yo, a fin de cuentas, podemos decir, pues a lo mejor los cuatro, o a lo mejor los cinco, o a lo mejor los siete que estamos aquí, efectivamente sabemos lo mismo, ¿no? Y es pecado mortal, tú no le entiendes así. Es que tú no le entiendes. Y yo lo que pienso ahí, güey, también, porque me tocó verlo, y lo tengo ahí, lo recuerdo, en un tuit donde, X, aparte de un tuit, me sabía que no vale madre, pero haz de cuenta que el punto era que decía, no, güey, es que no le entienden, güey. Y decía, güey, es que qué pedo, estás basando tu personalidad en veo fútbol mejor que tú, güey. O sea, está súper estúpido. Es el peor. O sea, que ni siquiera un factor comunicación, un factor juego, o sea, nomás es veo fútbol mejor. chingame. No mames, güey, cómo vas a estar presumiendo eso, güey. Y aparte de un partido de fútbol, güey, donde la gente va a ponerse peda y a gritar mamadas. Exacto, exacto. Está también este. Bueno, primero que quería hacer una cosa antes, antes de que se me vaya. Dale, Desde hace algún tiempo hay gente que me ha dicho, oye, güey, es que cambiaste, güey. Antes no ponías esa clase de tweets. Incluso hay alguien que hace poco me mandó un mensaje directo y me puso eso. Oye, güey, es que cambiaste, porque sé que hay unas cosas ahí que el barco de Florian Tuva y cosas de ese tipo. Ah, muy bueno, güey, que he visto que te lo han achacado para bien y para mal, pero vamos, está a todo vapor, güey. Yo también voy ahí. Estoy en la tripulación, güey. No estoy muy seguro, güey, no recorberte mi nuevo boleto. Entonces, yo no tenía, no tenía. Yo no tenía como en Titanic. Claro, yo ahí estoy espiritualmente. Yo tengo boletos vendidos, los revendo. Nos vemos luego, güey. Entonces, lo que pasa es que sí, efectivamente cambié, porque la persona que ahora hace un poquito más como de TikToks y Reels y esas cosas, como que soy más yo, güey. O sea, soy más yo que el otro cabrón serio que estaba nada más dos horas al día y soy más yo. Esa persona que intenta divertirse y por eso siento que es una cosa que le sorprende a las personas que no me conocen, pero mis compañeros de trabajo es como que sí, vamos a hacerlo, güey. Claro, así eres. Entonces también pasó una cosa que no, no espero que no, que no se malentienda de ninguna manera, güey. Lo que lo que voy a decir es tal cual lo quiero decir. No hay ninguna segunda intención ni nada detrás, pero en los últimos años que yo veía que el periodismo deportivo pasó por una crisis, no sé si económica o qué sería, en donde lamentablemente muchas personas perdieron su empleo. Yo lo que noté, Carlos, Daniel, bandido, es que la mayoría de los que lamentablemente perdieron su empleo, güey, eran gente que solo se dedicaba a analizar, güey. Sí, claro. Ay, te quedas de... Qué mal. Entonces yo dije, tienes todo. Yo dije, ay, cabrón, yo digo, obviamente en otra altura, güey, en otro nivel, güey, muchísimo más regional, pero yo estoy en esa fila, güey. Sí, claro, claro. Siempre tenemos... Y viendo que había una pandemia, güey, y que había que estar conectándose por Zoom y que no había partidos y que las cosas estaban reduciendo un chingo, güey, los ingresos, güey. Que estábamos todos fingiendo en equipo que la E-Liga era real. Exactamente. Que era un punto muy bajo como humanidad. Como sociedad. Sí, güey, que la polémica era sin igual hizo trampa, güey. se tenía un control conectado. Claro, no sé si no. Pero fíjate, tienes algo, si tienes un punto... Entonces nada más para terminar, güey, cabrón, le dije, a ver, güey, pues presentador de para estar en los deportes en Terearo no soy, güey. Este productor no quiero ser, no me llama la atención, güey. Narrador tampoco, güey. ¿Qué tengo que hacer? Pues tratar de no dejar de hacer lo que hago, porque hay mucha gente que lo ha confundido de que oye, güey, es que dejaste de hacerlo. Y los contestó, no es cierto, güey. Los tips que yo hacía en el 2018, güey, hoy lo sigo haciendo, pero le sumé algo distinto, güey. Exacto. Que es un poquito más del barco de Florian, güey, o algo de cosas de ese tipo, güey. Entonces no es que lo haya cambiado, es que le sumé, güey, porque tratar de hacer algo, sumar algo distinto, güey. No, y en un jale donde todos hacen lo mismo que tú, pues exacto, o sea, pues si no es Edu, puede ser otro, güey. Claro, Entonces al momento que tú agregas algo, pues te vuelves valioso, güey. Y aparte, güey, eso que me dices, pues por cada desertor que tengas vas a tener dos nuevos, güey. O sea, entonces realmente a esa cosa, mientras seas auténtico y tengas, es lo que te decía, vas encontrando tu voz, el tiempo que te toman no importa, güey, pero vas encontrando lo que te vuelve tener el estilo de Edu, Toro. O sea, entonces es otra cosa que pasa un chingo en el de pongo algo y pone y sale un comentario. Oficialmente hoy pierdes un seguidor. Ah, sí, va a estar llorando, güey. Sí, cabrón. Edu, no te vayas, yo te seguía, pero después de ese comentario. También hay una cosa, güey, porque a mí la verdad al momento se me da risa y digo, no mames, cabrón, pero también un punto donde yo soy, güey, es una persona que esperaba algo de ti, güey, lo decepcionaste, güey, pero yo realmente pienso, güey, pues es que esto es lo que soy, güey. O sea, esto realmente es lo que soy, güey. Si hubiera decepcionado porque hice una mamada que no iba conmigo, ahí sí dices, ay, güey, pues sí la regué, güey. También una vez vi un TikTok. Últimamente baso mucho mis pensamientos en lo que vi en TikTok. Exactamente. Comunista, güey. Que decía arriba China. Cuando una persona te dice que te, que lo decepcionaste, güey, es porque te quiere manipular, güey. Sí, claro. como que te lo diga, güey, me decepcionaste, güey, tu puta, güey, que hice mal, güey, no puede ser, güey, como a Juanito 87 14 23, güey. Con el huevo, con el huevo. Claro, güey, porque la decepcioné, pues güey, güey, te decepcioné siendo yo, güey. O sea, bueno, exactamente, güey, malo que te decepcioné con una cosa que en la que yo no creo, güey, que no quería ser. Ahí nos decepcionamos los dos, güey. Exacto, güey, cuando rompes los valores y esta onda, pero, pero también, también dices tú, güey, pues qué mal pedo que, que te importe tanto lo que, lo que un güey que pone en internet, o sea, como para que te decepciones y le dediques todo tu día, güey. Claro, exactamente. Pues no viene al caso. Oye, algo que yo quería mencionar, que cuando la gente los busca nada más para hacerse las de pedo, para decir que no le saben, algo que sí es importante cuando hablas de las, de la gente que habla de fútbol ahorita, güey, de periodismo deportivo, güey. O sea, está bien loco que dices tú, güey, esa gente, obviamente los está buscando para atacarlos, porque ahí hay mil canales y mil opciones, güey, donde en algún otro lado vas a encontrar algo que vaya 100% de acuerdo con lo que te gusta, pero quieres escuchar al güey al que se la quieres hacer de pedo, güey. Claro, claro. Y aparte, güey, hay un regocijo en escuchar. Claro. Y la, también, o sea, la gente piensa que es blanco o negro, pero hay un chorro de cosas en medio porque mucha gente también que se enoja con el periodismo deportivo de ahorita y a lo mejor no sé mucho del tema, pero pues sí sé de, de, pues de lo que son conductores y lo que es el medio, o sea, medios de comunicación, dices tú, güey, antes lo único que había eran periodistas que eran los señores en una mesa de traje hablando de fútbol. Claro. Y ya es todo lo que había. Ahorita está eso y en la otra orilla está el shit posteo de fútbol donde también te hice cosas valiosas y en medio hay un abanico enorme de cosas, Es cierto. Hay para todos, güey. Entonces realmente la gente que te habla para pelear es porque se quiere pelear. Exactamente. Y está genial eso que es genial, genial en todo ese abanico, güey. Y ahorco mucho también cuando vino este espacio, Eberardo Lalo, directivo de Rayos y que según yo así pregunté, dije, ah, esto va a estar chingado, güey. Dije, ah, es entretenimiento, es deporte. Y tú simplemente me dijo, güey, es los dos, güey. Sí. Y ese es el entendimiento profesional, güey. El tema aquí. Un buen directivo, güey. El tema es que hay una persona encargada del fútbol y hay una persona encargada del entretenimiento, güey. Claro, claro. Son los dos lados de tu cerebro, se cuenta peleándose, Porque digo, para mí el fútbol no es un espectáculo, güey. El fútbol es una competencia que como consecuencia te da un espectáculo. Pero también es para pasártelo divertido. Claro, güey. Para pasártelo bien. Y eso se vale porque vaya, lo analizas, lo comunicas, pero no lo estás jugando. Exactamente. Si tú dijeras, ah, bueno, voy a dar entretenimiento adentro de la cancha, pues ahí sí, no mames. Exacto. Pero si es algo bueno, y también no me quiero quedar sin mencionar, porque ahorita mencionábamos a Don Robert, y también mencionar a Mario Castillejos, güey, que también es otro punto de referencia en la comunicación deportiva de nuestro estado y del país, güey. Y vaya, Mario sí daba más análisis, pero no se clavaba en lo deportivo, puntualmente, pero sí nos daba una big picture, de alguna forma, una forma de entender integralmente donde iba desde el fútbol empresa hasta comentarios puntuales de jugadores. Hasta sectas, cucuclanescas. ¿Quiénes eran esos, Charlie? No sé si eran ciertos... No, no era yo. No era yo. Me encantó hacer el bato que salió a Charlie, y nada más le hace esto. El tío incómodo. En un momento de la noche te va a quedar robar un beso, güey. Sí. Ya lo vas a tener quedado, güey. O sea, ya está dormido, güey. Perdónenme, yo quiero mencionar ahorita que estaba hablando de Don Robert súper rápido, que todos aquí son pro Don Robert, güey. Yo lo odiaba y lo tengo que decir, porque yo no sé nada del tema, güey, pero lo pasaban antes de las muñequitas. Yo quiero ver a las muñequitas. Y cuando al fin me daban el control de la tele, le prendía y decían, nada más tengo media hora antes de empezar la tarea y ya, que me van a hacer las muñequitas en chinga. Puta, todavía está Don Robert, güey. Ya fue un novio toda mi vida. No sé ni madre de fútbol, no sé ni madre del tema, güey. Pero tú querías ver a las muñequitas. Pero yo quería ver a las muñequitas. Es todo, güey. Yo era más de Beli y Beto, güey. Era dos días Beli y Beto y tres días. Era martes, jueves y sábado Beli y Beto. Qué gran programa. Fíjate que yo. Saludos, Beli, te está yendo mejor en redes, sabemos. Totalmente. Saludote, Beli. Cuidado con los passwords. No, pero, pero. Un saludote. No comparte. Un saludote. No comparte las contras. Deja contar una anécdota. Porque una vez fui a Don Robert, güey, de niño, güey. Ah, ok. Y fíjate que fue. Digo, para quienes estamos todavía. Sí. O quienes alcanzaron a ver su última etapa. Podía ir gente con Don Robert. Podía ir gente con Don Robert, sí. Y fue cuando se retiró. No se retiró deportivamente, pero cuando se fue Tigres, Robert Dantes y Voldy, güey. Que fue. Que le regalaron un pedazo de pasto en agradecimiento. Para mí. Ay, güey, eso es. ¿En serio? No sabía. Qué buena trivia, güey. Le regalaron un pedazo de pasto del estadio universitario. Del volcán. Y fue que llegó Jorge Campos. Ah, sí. Llegó Jorge Campos. Patrocinio de una tienda comercial. Totalmente. ¿Cuál? Eso sí. O. ¿Aquí se pueden hacer goles? Sí, Sí. es Oxxo, Diego. Ah, tienes toda la razón. Esta no se podía decir, No, güey, no, güey. Gracias a nuestros amigos de Cerenes por tortas, güey. No, no, no. Te acuerdas que vino a saquear un Walmart las torres. diablo. pero. Cuenta la anécdota. Se retira Robert Dante Siboldi, güey. Y a mí se me hizo muy ilustrativo lo que hizo Robert ese día, güey, porque está en el programa y dice una curiosidad de Robert Dante Siboldi es que Robert nunca daba autógrafos, lo cual es totalmente falso. Pero entonces dice eso al aire. Este güey dice, no daba. Y entonces empiezan a hablar. No, don Roberto, cómo crees? Y no daba. Y entonces ya les colgaba llamando. O sea, usted lo sabe. Sí, sí, es un trucazo para mantener el show. Y luego ese era Siboldi. No, no, no vale nada. No, 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 no daba. De repente es más. El que me traiga un autógrafo aquí y sea de verdad, le voy a dar estos boletos para que vaya el volcán, pero fue todo un stunt publicitario, obviamente. Estaba dando un maestro de hacer ese pedo. Es a lo que voy. O sea, el programa trataba de ese saborcito que le dio. Y claro, ahí me tienes. Llegamos muchos, pero yo a lo mejor no seré el octavo de la fila o no sé, pero pues como era el niño y yo con mi mamá, pues que apásenlos a ellos. Claro, y ya pasó por mi mamá, porque salió como unos veinticinco segundos en Don Robert, güey, y pasaban años, güey, y todavía le decían, usted no fue la señora que salió. porque ese era el impacto de Don Robert. Claro, y me le enseñé la camiseta firmada, güey, y me dio los boletos y ya. Ya me imagino el pequeño bandido con su sombrero, güey, a toda velocidad. ¿Cómo de que no, Don Robert? ¿Y qué te coño esto por ahí? Le dije, playita firmada, güey. Con la camisa de los parches, no, de la leche también. También había. sí, sí. Lo llega a tener y eso que no sabe de fútbol, güey. Sí, que era como una de que no sabes qué ponerle al niño. Bueno, ponle ahí una camisa, ponle los parches. Ponle los parches. Tienes dos camisas blancas, ya ponen los parches para que sea algo diferente. Sí, sí, cierto. Y vamos, quiero hacerles una pregunta, güey, también que salió un poco de tema, pero ya hablamos ahorita, este. Tigre. Sí. Y le vas a México. Sí. Muy bien. Le vas a Atlas, ¿no? Así es. Y bueno, ya los viste campeones, güey. Al fin, güey. Les voy a hacer esta pregunta, Daniel. Tú eres rayado. Sí. Sí, soy rayado, o sea, toda mi familia es rayada y pues. Te da gusto que ganan. Sí, pues es un bond que tengo con mi papá, de que cuando hay partidos importantes, de rayado lo veo con él. Este menos el que hubo hace poco en este mundial de clubes de la mañana. Ese no sé. Ese no, eso no. No contó. Eso es lo bueno que eso no cuentan. Eso es lo bueno. Si vale, no vale. El mundial de clubes no vale. Uno así de egipcios y esas cosas. Algo pasó. Te voy a extender la pregunta por educación, aunque sé que te vale más. ¿Cambiarías un mundial de México por un campeonato de tu equipo, de tu club? ¿Yo primero? Sí. Ok. Pues te puedo hacer una pregunta antes. No, no es cierto. El equipo puede ganar un título en otro momento, güey. Sí, claro. Ah, sí, claro, güey. Y pues Tigres tiene muchos campeonatos, pero por supuesto. Le quitarías una estrella. Sí, sin duda. Por un campeonato mundial. Por un campeonato mundial. No, no bandido, yo daría un dedo de mi mano, güey. O sea, yo voy a dejar que me corten un dedo de la mano, güey. Sí, se lo darías al chuki, güey. Personalmente, güey. Para que se lo cuelguen en el cuello, güey. Sí, totalmente, güey. Yo, yo hay varias cosas en la vida del fútbol, güey, que si daría algo, una extremidad, bueno, una extremidad, güey, depende de cuál es la extremidad. Me corto el dedo meñica, güey, si ganar el siguiente partido, si, si ganar algo así, güey. La pregunta más fácil que me has hecho en la vida. No, no, no está bien. Yo no, tú no. Yo la verdad no. Tienen dos, güey. Pues solamente sí. O sea, mínimo, ya cuando llevan, sí, o sea, es un acto que va a pasar, no sabemos cuándo. No se va a tocar a ti, güey. No me ha tocado a ti, güey. Pero yo no personal, no, antes sí tenía como que mucha la ilusión, era muy esto de ilusión mexicana. Sí. De México y ahora sí es el mundial y ahora sí van a ver y siempre fui mucho cuando era más joven que decía es que más joven impresionable y más. Sí. Y era como que sabes que es que el sentimiento y es que México y es que nosotros los mexicanos. Sí, cabrón, pero hay una parte táctica y una parte técnica. Vas a competir con países que llevan a las elecciones que realmente son candidatas y ahorita ya es contigo. No, la verdad no, no personal. Yo no lo cambiaría. Digo, obviamente no soy antipatrias ni nada de eso, pero al momento como que no, este no, no estoy de acuerdo con muchas cosas que pasan en la selección mexicana. Por eso yo creo que mi actualidad me da que no. Carlos Mercado odia su país. Se nacionaliza. Se nacionaliza. De Italia. No, te hago la pregunta. No, no te vas a hacer tú solo. yo sí, pero tú también. Yo no sé cuál es la diferencia. No, es cierto. No, yo la verdad, o sea, o sea, no, la verdad no sabría qué contestarte, güey, pero no, yo siento lo que sí me he dado cuenta. Al menos entre la gente de mi generación y la gente con la que he crecido y les gusta más este rollo. Está medio triste, pero yo siento que la gente cada vez se emociona menos por los mundiales. O sea, cada vez ya son más de una. Ya sabemos, ya sabemos cómo nos va a ir. Creo que es más evidente también. O sea, el mundial es un, es un espectáculo, no espectáculo, que es un evento para turistas, más que para gente que le guste el fútbol. Exacto. Y cada vez queda más en evidencia. Y sobre todo ahora que es en Qatar, en invierno, güey, donde hay esclavos construyendo los estadios, que queda más en evidencia de cuál, de dónde viene esta decisión. Es deportiva, es económica, es de lana, güey. Y eso desnuda mucho para mí también. Sí, acá lo evidencia más. es un show, eso es más un show que un deporte. Sí. Al punto que aunque sea, sé que la pregunta es hipotética, pues realmente no me importaría. Mejor que la raza que ande contenta. No me importaría tanto. Exacto, mil veces un campeonato de tu equipo local. Sí, ahora soy yo el que te va a agarrar aquí. Se crea firmes, mano. Fíjate que yo igual, Edu, yo ningún campeonato de Tigres, ni los que no vi, porque no había nacido, güey, ninguno lo cambiaría por un Mundial de México. No, yo fácil, sí. O sea, creo que yo respeto, güey, yo respeto. Para los que nada más están escuchando el podcast, Edu está con el brazo como, está esperando que hayan jurado esa la bandera, güey. Está esperando que hayan jurado esa la bandera, está de pie, está de pie, está de pie. No, pero es que fíjate, yo, yo los mundiales, a mí me tocó, vivir de manera consciente, 2010, 14 y 18. El 2006 lo vi ahí más o menos. sí. Este, y yo los mundiales desde el 2010, los sufro, güey, no los disfruto, güey. Nunca he disfrutado un mundial con México, güey. Yo, 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 por ejemplo, disculpa que te interrumpa, bandido, el partido de México, Francia, lo vi en la secundaria, güey, creo que estaba en primero de secundaria, y yo no entendía cómo la gente estaba tan contenta, güey, comiendo papitas, güey, con soda, güey. Tú estás preocupado, Dije, cabrones, dejen de comer. Francia, güey. Hagan algo. Sí, es Francia, güey, es una pinche para el mundo, güey. O sea, creo que Chicharito no era titular, güey, está cagado por eso, güey. Andaba Guiñac, güey. Exactamente, andaba Guiñac, estaba Ricardo Osorio, güey, estaba Florian Malovuda, güey, estaba Tomo Blanco que mete el penal, güey. Yo fui el único cabrón que siento que es el único que se emocionó genuinamente con el gol del Chicharito, güey, porque todos estaban volteando a otro lado y yo en el mundial de Brasil igual, güey, o sea, para mí México fue campeón del mundo cuando le ganó a Corazia, güey, porque ahí ya eras consciente de que ese es tu límite, güey. Sí, yo la última vez que me emocioné así fuerte, fíjate que fue en el 2006, que tú dices que no lo viste a plena conciencia todavía. Sí, exacto. Pero ahí sí me emocionaba mucho cómo jugaba la selección. Sí, porque y es en general realmente el fútbol de un tiempo para acá lo sufro, güey. ¿Cuál se te hace? No es que duritarlo en sufrirle, güey. El último partido que disfruté, güey, y antes de eso pasó muchísimo tiempo, el Tigres contra León semifinal de vuelta, güey, de ida, perdón, que ganan 2-1. Sí, ese es el último partido que disfruté, güey, y antes fue Tigres contra Melec, cuartos de final de Copa Libertadores, partido de vuelta. Es un chorro. O sea, son, güey, seis años de diferencia, güey. Sí, sí, porque hasta Tigres Palmeiras, que es de lo más cabrón que nos hace. de las cosas que más he sufrido de la vida. Los tupres, güey, o sea, y le estás tenso hasta que acaba el juego. Sí, creo que sabes, creo que a ver sea Jesús Barrón, porque estábamos en la transmisión del partido, güey, fue un alivio, güey, impresionante. A mí me da muchas gracias eso también. Es que padre que se vayan a penales. No, no, güey. Qué padre cuando no le vas, güey. Cuando no le vas a ninguno está con nadie, güey. No, no, no. La final de Atlas, yo la verdad, o sea, en toda la serie de penales, yo no festejé absolutamente nada. no, no se ha acabado. Mi reacción al final, no, mi reacción al final fue tirarme al piso y decir, esto no puede ser, qué está pasando. En el último penal, o sea, en ese trayecto que hace Furch a tirar el penal, yo creo que vi mi vida de atlista en mi mente, desde los comentarios de por qué le vas al Atlas, desde las burlas de que, desde que fui a un Innova Sport y dije, tiene la playera al Atlas y el otro me dijo, no, pero tenemos de Pumas, está más bonita la de Pumas, como que no, o sea, todo ese tipo de cosas como que te dan la mente y dices, o sea, estás tan cerca y a la vez tan lejos, no, es un drama increíble porque a la vez tan lejos y tan cerca. Viste la final del 99, fue? Me tocó, estaba muy niño, pero si, pero si tienes recuerdos, si tengo recuerdos de eso, no? Yo creo que cuando uno tomó la decisión de que la vez que le voy al Atlas, jamás imagino que iba a pasar tanto tiempo. Claro. Algo y lo único que muchos amigos me dicen, cómo es que piense? Si tal vez me hubiese gustado ver al Atlas campeón más joven, como entre los 18 y 19. Siento que ahí se hubiera sido. Una edad que eras menos clavado y no más clavado. Creo que más clavado y si hubiera sido un éxtasis increíble, no? Sí, obviamente lo disfrutas. Obviamente creo que muchos de la gente que le vamos o simpatizamos con el Atlas sentimos un alivio de decir ya, ya pasó, ya, ya, ya fue como haya sido. Ya puedo seguir con mi vida, ya, ya puedo seguir con mi vida, ya, ya se quitaron como haya sido por el robo arbitraje. No, no, como haya sido. Bueno, no, Entre líneas, buscando el show. Por eso, Carlos, este hubo situaciones polémicas. Digo, hay que, hay que, hay que reconocerlo, pero creo que muchos de los, digo, no soy, no, no te voy a decir que soy el referente aficionado y ni el, el super atlismo ni nada, porque hasta eso, no? Hay hasta referentes, no, este es el referente y este no, pero yo creo que mucha gente seguimos sin creérnoslo. Sí, claro. Seguimos poniendo en YouTube penales Atlas León y esperando que no va a salir ni un video. No va a salir ni nada, Sí, estaba ya en el 2011. O ver qué es lo que o ver si de verdad que no, si de verdad pasó, o sea, si están levantando. De hecho, hay cosas que ahorita ya estoy viendo y digo, en qué momento pasó, o sea, en qué momento levantaron la copa, güey? En qué momento alguien levantó hasta la Virgen de Guadalupe, güey? No sabía que le había levantado a la Virgen de Guadalupe. Y eso hay, hay cosas que no, no las había visto en ese momento. Es que hay cosas que cualquier cosa que te guste mucho y que ames con locura, güey, te va a romper el corazón, güey. Sí, la que sea, güey. O sea, hay una frase muy cabrona de Jack Kirby, que es un ilustrador de cómics de los más legendarios. Y él, la frase siempre se me queda, güey, dice cómics will wreck your heart. Y, y o sea, y realidad aplica para todos. Los cómics van a romperte el corazón. exacto, es buen día. No es peligroso, por favor. Para irme. Yo estaba cómics, pues son los libros, güey. Will, güey, pues es que van a ser, güey. Will, Will is me, ¿no? Cómics de Will is me, ok, sí. Pero los cómics van a romper el corazón y aplica con todo, o sea, cualquier cosa. A la que le dediques tu vida, güey. No conozcas a tus ídolos, güey. Sí. Yo estoy bien en contra, pero es cierto, sí puede existir por algo. Hay una gran canción que se trata de eso, pero sí. No conozcas a tus ídolos. Sí. ¿Ibas a comentar algo más? No, no, eso es todo. Lo que te apasiona mucho en algún momento, claro, te va, tiene esa capacidad de. Exactamente. Concierto. Porque tiene un poder sobre ti, güey. Claro, exactamente. Quería decir, quería decir una cosa, güey, de lo que acabamos de vivir en esta conversión, que yo creo que estuvo, esta partida estuvo muy padre, güey. Imagínate el comentarista deportivo, analista, periodista, como le quieras llamar, güey, que dice, yo no le voy a ningún equipo. O sea, fue para aventar, Exactamente, güey. Además, yo creo que algunos de ellos, un buen porcentaje, lo están fingiendo. Exactamente, güey. el querer ser el güey perfecto, que no le va a ningún equipo, güey. Yo veo objetivamente. Exactamente. El Terminator, así. Están árbitros, güey, que tienen. Claro, güey. Marco Oliva al San Luis, güey, una cosa así, güey. O sea, el perderte de estas cosas, güey, de poder decir, sí, güey, yo me emociono un chico con el Tigris Palmeiras, güey. Y otras de que no, no, es que yo, yo soy periodista. Yo lo analizo objetivamente, pues qué pendejo, güey. Sí, de que te perdiste todo esto. Te estás perdiendo de una gran experiencia, güey, claro, te has perdido una gran experiencia. Aparte, la gente no es tonta, güey. Y no te ves cool siendo, siéndote el desinteresado, güey. exactamente. En algo que es pasional que estás. Exactamente. Es un factor grandísimo. Lucrando con la pasión, El fútbol es así, Porque yo, yo creo que esto se trata mayormente de pasión. O sea, el hecho de, de, de poder comunicarlo, de poder tener programas de dos horas, de estar escuchando a la gente, estar debatiendo, tiene que haber pasión y es imposible que no te identifiques con algo. Es muy difícil que no te identifiques con algo, porque también durante algún tiempo parece como un secreto a que equipo le llevan los comentaristas, güey. sí, lo recuerdo. Pero dicen que le va. Sí, exactamente, güey. En, en, y a nivel nacional, pues ya has bien sabido que vos alzado le va al Atlas, güey, que Martino le va al Toluca, que David Medrano le va al, al Atlas también, güey, que Pepito, pero le va a este, que este rellado, que este es tigre y no pasa nada, güey. Y ahorita yo sabía hasta casos al revés, güey, que les vale madre, pero hacen como que es bien. Ah, claro, sí, por supuesto. Hay mucho de eso, porque también me viene, Ahora que mencionas el tema de la objetividad, güey, yo creo que se ha confundido mucho el tema de la objetividad, güey, con decir lo que a mí me gusta, güey. Claro. Eres objetivo, güey, si estás diciendo lo mismo que en lo que yo estoy de acuerdo. A mí me llegan muchos mensajes de edución, esto contigo mismo. Y yo le digo, oye, no, güey, es que eso es tu, es tu opinión, güey. No quieres meter la fuerza a todos. O también pasa de que, oye, ¿por qué no le das la contra a Willy? Pues porque estoy de acuerdo con él. También se vale, güey. güey, como que vos quieren siempre, bueno, quería expresarme. No, no, totalmente. Oye, el que a ti no te guste no quiere decir que sean malos. güey. ¿Quién es Edu Torres para decir si sirve o no sirve? Si sirve o no sirve, güey. Pueden cortar este, pero no, no, porque si me lancé. No, no, para mí es un, fue un gran persona y periodista, güey. Sí, pero justamente mover para allá, Edu, y espero aquí seas igual de, de visceral y de honesto. Sí. Muchas veces hablamos del perfil tigre. Es algo que se ha manejado mucho, que lo formal e informalmente, institucionalmente y a nivel de esmadrigue, sabemos qué significa el perfil tigre. Correcto. El perfil pasional, el perfil de garra, el perfil de sudar la camiseta, el perfil de dejar todos los huevos en la cancha. Sí. ¿Cuál es el perfil rayado? Ay, güey. El perfil rayado, yo creo que es sentir que tienen la obligación de lograrlo todo, güey. Por eso me parece que desde actualmente tanta exigencia y tanta crítica que hay, es porque el perfil del Monterrey es ganarlo todo, aunque los antecedentes no dicen que así sea. Bueno, los antecedentes un poquito más cercanos, pero yo creo que ese es el, el tema de la ambición desde, desde pues muchos años, realmente no te voy a hablar de toda la historia del Monterrey, pero muchos años aspirar a ganarlo todo, güey. Yo creo que es eso que y, y, y creo que el perfil rayado ha pasado por una, por un proceso muy doloroso, güey. El perfil rayado que hasta batallan bastante para tener ídolos, batallan muchísimo para tener ídolos. Sí, y lamentablemente los últimos que han, que han tenido se han ido de una forma, pues abrupta, abrupta, sí, no de la manera, pero yo creo que Nico Sánchez es un caso y ha matado mucho con los ídolos. Han querido ser ídolos a todos y se les terminan volteando, se terminan yendo. Y el Monterrey a mí me parece que en febrero de 2022, porque lo pueden escuchar en un otro momento, verdad? Del podcast, pero en febrero de 2022 es un equipo que no tiene ídolos. Y se me acaba muy grabado una frase de Lacho, el la persona de aficionado a rayos que estaba en el barrial y encarando a los jugadores. Es decir, la gente no te va a querer Funes Mori ni aunque hagas 200 goles. Sí, es máximo golero de la institución y no, no es ídolo. Entonces yo creo que que el perfil pareciera un absurdo desde fuera. Exactamente. Yo creo que el perfil rayado ha pasado por una crisis. Está pasando por una crisis. No, excelente, excelente, muy completa la la respuesta. Y yo también yo no veo todos los juegos de rayados. Este veo cuando juegan contra Tigres, veo de repente algún juego importante, pero cierto, hay un trato a las figuras extraño, por decirlo menos a las actuales, porque a los actuales a los de antes, los no sé si todavía pase, pero invitaban a cada uno a uno distinto a cada partido. Era como el invitado distinguido, un trato, un trato preferencial, pero ahora se fue a Bangioni, se fue, se fue Nico Sánchez. Tú te preguntas Ponchito no sale ese ídolo, pues no, no, y a veces pasan cosas raras, como es que. Y digo Tigre opinando de rayadas, ahora con ese sesgo que existe y es innegable, pero tú dices, oye, Walter Erbiti, un ídolo total de la afición, pues si te vas a los números, no, no hay con qué sostenerlo comparado a otras figuras más recientes. Como Walter Gaitán, como no, 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 no me refiero. Pero siempre yo te digo es algo que pasa de las generaciones que no les tocó vivir tanto éxito. Sí, 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 por ejemplo, yo de pronto hago encuestas en mi Instagram en donde, oiga, quién es más ídolo? Por qué no pones a Gaitán? Por qué no pones a Gaitán? Claro, claro, el el rey. Por qué no pones a Tomás Boy en la alineación ideal? Sí, porque Tomás Boy es un caso justamente hablando ya de tigres, güey, donde es bien raro, güey, me va a llover aquí, ya sé, pero yo no lo tengo como ídolo, güey, porque no lo vi jugar. Claro, o sea, de hecho, voy a comentar, no recuerdo el espacio donde das tú a la alineación ideal y hubo comentarios de que le digo Tigre Millennial. Ah, sí, yo si hablaré de la regación, el tigre de Roku, güey. Raza, mándenme mensaje, estoy ahorita en la promoción tres meses por dos días, güey. Pero sí, güey, creo que y es una cuestión rara y sobre todo para mí de Tomás Boy, porque lo que lo conozco, pues yo lo vi como técnico de Morelia a punto de descender a Tigres. Sí, lo vi como técnico de rayados todavía, este contra mi lock todavía. Con esa camisa roja y sombrero. Con el sombrero. Con el sombrero. Conoce que sí. O sea, ya yo no vi lo que hizo en la cancha, entonces pues es un perfil ahí raro, no? Pero también dos tigres y rayas tenemos las particularidades. Pero bueno, para cerrar con este espacio y la conversación, güey, me gustaría que habláramos un poquito de cultura popular y me refiero cuentos, libros, películas, supercampeones, cualquier derivado de fútbol que ustedes digan. Híjole, güey, esto al Chile me gustó mucho, güey, o me marcó mucho o la verdad no, güey. Carlos, por favor, de película, serie, algo relacionado a fútbol. Sí, sí. A mí hay una película que digamos me gusta el deporte como tal, lo disfruto mucho más viéndolo que jugándolo. Yo la verdad, si me dices, este, prefieres irte a comer una pizza en la noche o ir a jugar la liga de fútbol 7? Yo prefiero irme a comer una pizza y disfrutar y tener esta misma conversación. Ya sé cuál vas a decir, güey, Atlético Zapancho. Era una de mis... Me iré a soñar. Sí, es cierto, pero yo creo que una que una película que a mí me encanta y es de mis favoritas, siendo alguna, es la de Rudy Cursi. Rudy Cursi. Creo yo que tiene una... No está tan alejado de la realidad. Digo, ahorita hay, por ejemplo, Club de Cuervos que tuvo mucha fama, que está muy entretenida, que tiene muchos momentos de risas, pero Rudy Cursi tiene entrelado romántico del fútbol con la realidad, con un desenlace. Sí, con una crudeza. Esa es la palabra, Fer, con una crudeza. A mí en lo personal, digo, o sea, hay gente que a lo mejor no la habrá visto, me parece que salió en 2009. ¿No te tocó ver el juego de la vida? ¿La telenovela? Sí, sí me tocó el... Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Y si metieron un equipo de fútbol femenil? Sí, era un equipo de fútbol femenil que aún es este... Valentino Lanús. Yo no me acuerdo de Margarita Magaña. Sí, no es. Y chica diciendo Valentino Lanús. güey. Un saludo, mi amor, no te asustes. Güey, pero es coño, también Valentino Lanús está guapísimo. No hay ningún problema, no se puede hacer nada al respecto. Aparte tiene apellido de equipo, güey. Sí, claro, claro, claro. Pero, volviendo, me gustó esa, hay otra película que recomiendo, es El Nuevo Entrenador, es una película inglesa, también la recomiendo mucho, si la pueden buscar. Pero, creo que por, como dices tú, la crudeza, por la historia, Rudy Cursey me parece una película... Es que algo muy chingón de Rudy Cursey es que empieza haciendo una caricatura de los excesos de los futbolistas que nunca han tenido las cosas, y de repente cuando se termina dices, hola, y luego uno que en verdad quería hacer que, bueno, no voy a hablar mucho, pero cuando se termina, realmente dices, güey, si se puso seria, güey, o sea, eso es Daniel, creo que sí. Por medio de la comedia me llevó de repente un punto dramático. Y te da un madrazo que dices, y de muchas, a lo mejor no ese final en particular, pero pues ves en la vida real cómo terminan muchos futbolistas y no está tan lejano a la película, güey. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Te gusta. Yo, fíjate, muchas veces me he dicho esto a mí mismo, tengo que ver Rudy Cursey, nunca la he visto, pero tengo que verla, güey. Yo creo que con película diría que Papeles al Viento. Es una película que me encanta de la... Era un libro, o es un libro de Eduardo Sacheri. Eh... Es una... Bueno, dejo que la vean, no sé si quieran que se les platique un poquito de una persona. ¿Qué te encantó, güey? Me encantó la pasión, cómo vive en una situación alrededor del fútbol, que básicamente es que una persona que tiene una enfermedad terminal, güey, lamentablemente fallece y deja a su niña. Y él había, que creo que es Diego Torres, el actor, él había comprado la carta de un futbolista, güey. Entonces andan por ahí como que tratando de venderlo, güey, yendo a diferentes equipos. Está muy, muy padre, güey. Papeles al Viento se la recomiendo. Tienen una, una de las escenas finales que más me agradan, güey, yendo al estado independiente. Es lo que te dice, la producción es argentina. Es argentina, sí. Me gusta mucho todo lo que sea argentino, güey. Me encanta la música, güey, los escritores, güey, los audiolibros, las películas del fútbol, güey. Creo que es la mejor manera para consumir fútbol, güey, es de Argentina, muy pasional. Exactamente. Tienden a usar un mayor número de metáforas y son un poco más poéticos. De la parte de literatura, hay un cuento precisamente también de Eduardo Sacheri que se lo recomiendo a todos, sobre todo si pueden que sea este escuchado en YouTube. Le pueden poner a Eduardo Sacheri independiente, mi viejo y yo. Es un cuento que la primera vez que lo escuché me quebré, o sea, lloré de una manera impresionante. Creo que no he vuelto a llorar así en mi vida. Es un es una belleza de la manera en cómo lo relata, que es una historia personal. Su papá fallece, entonces independiente es lo que lo vinculó durante mucho tiempo a él, Terminó con una frase extraordinaria que tiene que ver con Bochín y Bertón y dos de los grandes referentes independiente y su papá. Entonces se lo recomiendo mucho independiente, mi viejo y yo en la parte de series. No sé si era uno o uno de cada uno, porque ya he hecho lo que hay. Perfecto. Porque en series a mí me gusta mucho la del Sunderland que salió en Netflix. Es una gran gran serie porque estaba hecha. Según leí después, estaba hecha para ver su ascenso a la primera división y lo que terminan grabando es su descenso a la tercera división. Entonces es espectacular y está. Hay situaciones deportivas, situaciones de liderazgo, situaciones económicas. Tiempo después se enfrentaron al Newcastle contra el Sunderland en un partido de copa y la afición del Newcastle comenzó a cantar. Yo te vi llorar en Netflix. Entonces estuvo con madre. Qué fuerte que llegó, se regresó a la realidad. Exactamente. Después de retratarlo en serie. Daniel, viste supercampeones? Oye, si sé más de cosas de fútbol, o sea, ya no tenía lista la serie de decir, güey, pero al parecer voy a tener que hablar de los supercampeones. Perdón, perdón, perdón. Sí, sí, vi supercampeones de chiquito y también me pasaba como cuando Robert me cagaba supercampeones, güey, porque decía que querías ver la criatura de fútbol que ya empiezan los Power Rangers, güey, pero hay dos cosas de fútbol en medios. Una es una serie, una es una película. Las como tengo dos, la voy a abordar muy rápido, pero las dos como que tienen un poquito de cosas que sí me transmitieron algo. Este, aunque yo no entienda mucho el deporte del fútbol, pero la película de Green Street Hooligans me gusta muchísimo, güey, porque es esta cosa de un pez fuera del agua, no? O sea, es un gringo que llega a visitar a su hermana en Inglaterra y pues el cuñado de este güey, pues él y su hermano son súper fanáticos de un equipo, no me acuerdo de cuál. Del West Ham creo que es. Sí, West Ham, sí. Pero la cosa que me gustó mucho es que la película al final se trata de cómo te dan, te forman parte de, te hacen parte de un, de un grupo, de un grupo, güey. O sea, realmente esa es la moraleja como pues a mí me han pasado muchas veces estar fuera de mi elemento en algo y cuando te recibe la gente de esa manera y se vuelven tus compas es algo muy chingón. Sí, con madre. Y la serie de Ted Lasso que recientemente es una de los descubrimientos más grandes que he hecho sobre, es de fútbol, pero realmente pasa, pues no a segundo plano porque sí es un tema muy importante en la serie, pero es sobre un coach de americano que se va a, pues a, a también a Inglaterra a hacer coaches de soccer y güey va aprendiendo sobre la marcha, cómo está el rollo, pero los personajes de esa serie, güey, todo el cast y todo, cada personaje está tan bien desarrollado y todos te dejaron una lección tan cabrona que no me acuerdo cuándo fue la última vez que una historia en cualquier formato me tocó ver personajes tan bien escritos. Te mamaste güey y eso que de fútbol. Y, y eso que la verdad aparte, o sea, tiene muchos, yo no lo he visto. Muchos grupos de, del típico, el jugador que ya está ruco, que va de salida, pero que tiene mucho que dar a, y luego el jugador joven, estrellita, que, que no quiere aprender, o sea, y el coach que es el principal. Exacto güey. Entonces, tiene todas las cosas que me gustan de, en el storytelling y, y la neta, pues aparte es una súper gran serie sobre fútbol, o sea, de hecho aprendí mucho de fútbol viendo esa serie. Chingoncísimo, chingoncísimo, o sea, no lo he visto. Yo voy a recomendar cuatro piezas de contenido muy rápido. Adelante güey. Una, me la recomendó el doctor Meji Avarongo, en una ocasión me tocó platicar con él en un espacio de cinco minutos, y le, le pregunté al respecto y me dijo, de Sacheri, y me dijo, pero escucha la versión en YouTube. Es lo mismo que acabas de decir, me dijo, tienes que escuchar la versión en radio en YouTube. Me dijo, no la leas. Solo el doctor Miguel. Se llama Una sonrisa exactamente así. Ah, no, es impresionante. Y si lo quieren, escúchenlo en YouTube. También es mi recomendación. Y te diste cuenta que hace rato hice una referencia al mundial de 1950. Totalmente. Es increíble. La curiosidad es que no hay pietaje de ese mundial. O sea, no hay video. Entonces solamente. Se ha escuchado, pero no, no lo he escuchado. Pero sí, si lo que la gente dice, tú güey te cuenta. Entonces es más leyenda que verdad. Y eso es con lo que juega este güey. Disculpa que te interrumpa, pero es que me emociona mucho. Es de Una sonrisa exactamente así. Es impresionante. Me encanta. No, es buenísimo. Yo creo que es el de los que del Independiente, mi hijo y yo, el segundo que me agradece una sonrisa exactamente así. Exactamente. Cuando le dice que la banda no tenía las notas para tocar el himno de Uruguay. Y dices, no mames, güey, qué gran cuento, güey. Sí, sí. Pero sí, ahorita fue la que podemos escucharlo todos juntos, güey. Y llamar a una persona especial, güey. Otra es una película inglesa, güey, que se llama Mean Machine. Se traducirá algo así como La Máquina Enojada, güey. Hay un, hay varios remakes. Hay uno gringo que es de fútbol americano y todo, pero esta es la inglesa, güey. Sale Jason Statham, que luego se hizo famosísimo en ese entusia, no era. Cuando salió esta película sale de portero, pero es un equipo que forman en la cárcel, güey, para jugar los prisioneros contra los guardias. Y es buenísima, buenísima esa película. Hace unas semanas me di cuenta que era de las favoritas de Adrián Marcelo también. Le mando un abrazo a mi compadre también, que lo, aquí lo veré pronto. El, la tercera pieza de contenido que diría es un reportaje, lo pueden encontrar en YouTube también. Y se llama El viaje de San Marino. Este, así como tal, vos que en los San Marino, como saben, es una selección prácticamente amateur, que le toca hacer eliminación con equipos de la UEFA. Entonces de repente se juega contra Alemania, de repente. Y este es un viaje de los que los ves y oye, estás más o menos en la edad de jugar fútbol. Tienes así como que entre 20 y 30 y no traes tanto sobrepeso. Vente el equipo, porque vamos a ir a Wembley a jugar contra Inglaterra, no? A mí no me voy a dar. No, y tampoco me voy a dar. Y ese sube y es una cosa brutal, güey, esa yo cometí el error de, ah, la bajo un ratito antes y me voy en el avión viéndola. No hombre, güey, me tenías fingiendo ver hacia la ventana para no, para que el de al lado no me viera a llorar, güey. Es una cosa brutal, brutal. Es de Informe Robinson. Sí, Informe Robinson. Pero ese Informe Robinson del viaje. Lamentablemente ya falleció Michael Robinson. Tengo grandes piezas. Pero dejó unas, el Trinche Karlovich más, que también lo mataron, que también lo mataron, güey, Trinche Karlovich, güey, por una bicicleta. Así que se consumó la tragedia, güey. Sí, güey. Sí. Era mejor que Maradona. Eso decía en ese informe Robinson, está muy bueno. Muy bueno. También. Y el cuarto se llama Obra del Deporte. Lo van a encontrar muy pronto. Muy pronto lo veremos. ¿Qué canal, güey? El canal se llama Obra del Deporte, güey, y así lo van a poner. Este sí va a estar en YouTube. Este va a estar en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en, pues en todos lados, güey. TikTok, Instagram, Twitter, Facebook. Sí, va a ser una generación de contenido constante. Fotolog, si no tienes, regresa. Porque es lo que he platicado hace rato, Carlos, de que la idea principal era hacer un podcast. Pero luego, la verdad, mi idea fue de que, oye, güey, ¿cómo le vamos a hacer para conseguir 10 mil horas de video para poder monetizar, güey? O sea, fue como que mi idea de que con un puro podcast a la semana no le vamos a hacer, güey. Entonces fue como, bueno, vamos a cortar clips, güey, vamos a hacer tops, vamos a hacer debates, vamos a hacer esto, esto, entonces es el día, güey, de que si el contenido principal va a ser un podcast de alrededor de 40 minutos, una hora y media, más o menos en ese, en ese exactamente. Y además un montón de contenidos, güey, de ideas que vamos sacando por ahí. Qué chingón, güey. Oye, me faltó mencionar otra cosa importante del fútbol que a mí me dejó algo también, güey. El, el madrazo que cuando te mato blanco le metió. Eso sí es bastante bueno. A mí me hizo ahí. Ya, 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 mejor si lo digo. No, perdónenme, este, por quitarle la seriedad de estos momentos tan bonitos que estaban compartiendo, güey. Es un momento solemne, güey, pero no, va a ser buenísimo. ¿Cuándo ya tienen para fecha de estreno? Es el 28 de febrero, lunes 28 de febrero, sale el capítulo uno. Calientito. Perfecto, perfecto. Semanalmente. Semanalmente, es correcto. Sí, semanal. Y como decía Edu, el generar contenido. Van a estar llevando invitados para que acompañen. Así es, ahí los esperamos. En el caso y todo. Muy pronto. Estoy viendo dos. Excelente, güey. Excelente. Una pregunta seria sobre el programa. Creen, o sea, porque es difícil el reto. ¿No creen que después del segundo invitado se vaya todo para abajo, güey? No, güey, imposible, güey. Ah, güey. Se lo puedo hacer. Al contrario, voy a hacer. Yo soy el segundo. No, no, pero si le hayas tenido un invitado distinto, güey, y te vamos a hacer caso a algo que tú mencionaste en algo que nos pasaste, de que no hay que tenerle miedo a repetir invitados, güey, porque de pronto siente como que no, güey, tiene que ser un nuevo, pero no, con quien tengas una conversión por madre, güey, que tengan algo bueno que decir. Exactamente, güey. Hay sentido de comunidad aparte de que la gente te pide y lo jamás platique. Si ya te conoces, es más fácil que vuelvas a dar un. Exactamente. pero bueno, ahí vamos a estar. Arroba obra del deporte en todos lados, güey. Si ven algo de nosotros, un tiktok, un tweet, denle like, por favor. Claro, denle like, güey. Excelente, Para los que están escuchando esto, no sean culos, búscanos desde ahorita. Obra del deporte en todos lados. Obra del deporte, perfecto. Pues nos vamos con el DeLorean. Daniel, yo nada más quiero decir rápido que Carlos y Edu no saben esto, güey, pero Fer y yo desde que somos amigos de hace casi 11, 12 años. Por ahí. Y Fer siempre ha tenido un proyecto en su mente muy grande y ambicioso, güey, que para él el crossover más grande de la historia, güey, era que en Aniquel conocen a Drake y Josh. Sí, lo estoy escribiendo todavía. Hoy se quebró este crossover, güey. Hoy se quebró porque el crossover más grande que se ha hecho en la historia es Fernando Suárez Serna y Daniel Migraña con Carlos Mercado y Edu Torres. Siempre tenemos una comunicación muy directa. o sea, yo era cuando yo venía a Daniel, dijo, es que fíjate que la vez que vi a Edu dijo de ti. sí, güey. Y cuando vi a Edu, ah, fíjate que la vez que vi a Edu. Pero nunca hemos estado los cuatro reunidos en una mesa. Sí, cierto. O sea, es un chingo comunicación indirecta, pero nunca hemos estado los cuatro reunidos en una mesa. Demasiado. Un gran crossover, Pero ahora sí, vámonos al DeLorean. Gran crossover. Mándanos al DeLorean. Y se van a ir, yo creo que el primer punto donde se vieron juntos, güey. O sea, la primera vez que, la primera interacción que tuvieron, güey. Fue hace cuántos años, Carlos? Hace como tres semanas, güey. Era, era, era 20, yo sé que es reciente, yo sé que es reciente. Pero, pero mira, yo la manera que conocí a Carlos, güey, fue por, por el podcast del 693, güey. Y estoy casi seguro, güey, que ahorita me acabo de acordar que una vez te ganaste un funco, güey. Sí, una vez me gané un funco, pero yo respondí algo así al chilazo. Sí, y luego de repente me mandó un mensaje que te ganaste un funco. Pero yo lo contesté porque puso, estás dándole las historias. Y era una trivia, güey. Y lo, la que sí, o sea, lo muy genérico, la verdad. Exacto. Entonces ahí fue, güey. Y el día que hacemos la posada del podcast, 693, güey, Carlos fue los primeros que llegó, güey, y se sentó al lado de mí. Y, güey, este cabrón lo conozco a algún lado, güey, lo conozco, lo conozco, y resulta que era C Mercado con doble O, güey. a quien ya tenías en la mira por sus. Sí, güey. Extraordinario, güey. Sí, sobre la pensión alimenticia, güey. Por favor, cómo evadir, cómo evadir impuestos. Bueno, fue esa vez, güey. Esa vez fue cuando. Como pedir Uber a las 4 de la mañana y ahorrarte el pago, sí, ese tipo de cosas. Muchos tips ahí. No, güey, pues excelente. Pues entonces, pues no sé qué decir del DeLorean, más que si regresaron a la posada, güey, y que hubieran hecho diferente, güey, o que esperan. O sabes qué, güey, no a la posada, güey, al piloto que ya grabaron, al piloto que ya grabaron de obra del deporte. Yo, bueno, mira, de mi parte yo le diría a Carlos de que, oye, güey, hay que conseguir otras cabrones. Está bien, está bien. Yo la verdad, regresando ahí, me dio la seguridad de decir, creo que estoy haciendo un muy buen equipo con la persona con la que estoy. O sea, tengo la tranquilidad, porque la verdad, ya sonó relativamente, nos llevamos bien, tenemos buena equilíbica, pero a fin de cuentas, no sabía yo si Educa, acostumbrado a llegar a radio, poner el micrófono, y bla, 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 y a lo mejor dije, ching, esto no va a ser lo que, el proyecto que él busca, o el complemento a, pero prácticamente, el estar ahí, sabes que, creo que estamos, o sea, las piezas están, se sintió que se iba por ahí. Mi respuesta quedó muy mal, güey. Ya, pero está, pero está, pero está, pero está, pero hay que ser ganado un phone call, El pendejo, yo, no, no, es que alguien hace tanto pedo por un phone call, Y todavía le dije, no, no, eso no lo quiero, yo quiero el de la otra, yo no quería una de Batman, güey, le mandamos el que quería, güey, pero, pero, este, no, yo pensaría lo mismo, güey, que no mames, está con madre, güey, o sea, si la idea estaba chida, güey, ya si no lo estaba más cabrón, yo creo que lo único que me haría, güey, fue no habernos tardado tanto en hacer el piloto, güey, claro, o sea, porque lo fuimos alargando, es que falta esto, hasta que un día Carlos me dijo algo muy cierto, güey, porque estábamos con el logo, Carlos me dijo, güey, si seguimos enfocándonos en cosas, es decir, güey, a todo lo hemos encontrado un periodo y nunca vamos a avanzar, tienes razón, con madre, con madre, ya, ya la dijiste, güey, empezaste hablando de la buena, de la profesionalización, y esto también es profesionalización, güey, empezar, qué chingón, güey, pues, ya esperamos ver el contenido, güey, ya va a haber salido cuando salga este podcast, entonces, pues chingoncísimo, aviéntense por favor, güey, una promoción descarada, algo que estén vendiendo, más allá de la obra del deporte, ¿qué estás vendiendo? Cualquier cosa que quieran promocionar, ¿qué estoy vendiendo, güey? Negocios piramidales, no, verdad, bueno, que está bien, nos vemos en el lobby, nos vemos en el lobby del Hotel Monterrey, que lleva tres amigos, no, no te creas, no, yo prácticamente, eh, lo que hago fuera de, de, de todo esto, es trabajar para una compañía, de, de productos dentales, prácticamente, si necesitas alguna visita dental, eh, para ciertos productos, bueno, adelante, yo te puedo, yo te puedo visitar con, con mucho gusto, soy también, profesor de la UANL, si tienes al, algún, morrillo del que sí te hagas cargo, no de, este, una bequilla, por ahí, si quieres algo, yo te puedo ayudar también, con, con mucho gusto, ¿no? Este último, nos vemos para mujeres. Qué horrible, güey, qué horrible. Yo, yo lo que, lo que quisiera vender, güey, es si alguien, güey, cree en el proyecto de obra del deporte, güey, y le interesa anunciarse, güey, también, le interesa anunciarse, güey, está totalmente abierto al espacio, te van a sobrar sponsors, le está totalmente abierto al espacio, y la verdad que, te voy a hacer, te voy a hacer una cosa, yo sí pienso que, ser un poquito, ¿cómo se podría decir? O sea, no, no estar haciendo el podcast, y de pronto, retarte una mención de detergente, güey, sino que sean cosas, que puedan estar ligados, exactamente, güey, no te estoy haciendo caso, al video que nos pasaste, güey, de no necesitas un sponsor, güey, no, no, por si, por si hayan en Tortillas Estrellas, exactamente, Garir, Garir, equipo de siquiera, contenido, exactamente, pero sí, ahí está, ahí está el espacio, y si gusta, mandarle un mensaje a Carlos, un mensaje a mí, totalmente abiertos a, a llegar algo con madre, para, para ser cada vez más grande, ahora el deporte, güey, es que le invitamos a sus podcast, también, con toda confianza, este, y 100 redes sociales, ahora el deporte, es el mercado, lo del podcast, nada más que tengan más de 36 episodios, güey, sí, 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 nada más, ahí, me han llegado reclamos de ese pedo, y aparte, ¿sabes que lo dije mal, güey? Porque dije 36, pero son 26, güey, me puse nervioso, 26 porque es 6 meses, de contenido, pero sí, yo le digo madriano, yo le mando el mensaje, ay, pues quiero invitar, güey, pero cuando veamos ayer los 6 meses, te invito, habla, cuando tengo 35, güey, oye, me da una duda, güey, antes de irnos con la recomendación del disco, güey, Charly, ¿no te pasa que en tu trabajo como profesor, te digan alumnos, oye, profe, lo ve acá? Sí, últimamente sí, hubo una persona, y lo digo, yo hice un proyecto ahí de podcast, y una de las personas que me tocó, con la que me tocó platicar, por lo regular, eran personas que yo no conocía, que nunca había tenido ningún, este, ningún acercamiento, fue, o sea, en el borreo, que también ya lo tuviste aquí con, con Adrián, y hubo una persona que me dijo, creo que lo vi una vez entrevistando, lo voy a decir tal cual, me dijo, a un gordo, que critica políticos, me asusté en la primera parte, será yo, no, no, lo repito tal cual, tal cual, lo dijo, así como cuando el tío que la caga, dice, no mijo, pero usted no, no, no mijo, pero usted no, está bien guapo, este, y si me pasó así, no, no te digo que soy la persona más reconocida del mundo, pero si me pasó otro caso también, con, con otro alumno que me dijo, creo que lo, lo he visto en algún lado, no sé si, no sé en qué parte, en un motel, en un kateo, en un kateo, en un motel, yo era el que estaba secuestrado, nada más, le pedí ayuda y no me ayudó, usted fue el que no me ayudó, con texto, tengo un secreto de la previa, el podcast, oye wey, creo que tú le robaste el celular, ay hermano, tú eres el culero que se llevó el celular de mi carnal, ya te cargó la tía wey, y viene para acá mi carnal, ¿te acuerdas? no, yo no me has escuchado, ay wey, donde la cortan, no, 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 si me pasó así, nada más, digo tampoco, lo que si me sorprende, o, o, o me, me, en ese momento dije, madres, gente que tenía mucho tiempo sin tener contacto, que me decían, wey, estoy viendo tu podcast, ah, sí, sí, eso sí me, me sorprendía bastante, o, por ejemplo, con, ahora que Edu me invitó al 693, si hubo amigos de que, oye wey, no sabía que sabías de fútbol, o sea, siempre te voy diciendo pendejadas, o siempre te voy diciendo cosas, wey, y tú sí las digo, wey, sí las digo, aparte, pero ese tipo de comentarios han llegado, no, de hecho, en el 693, sí hubo como tres o cuatro personas que me dijeron, oye wey, si eras tú el que escuché, es que dijeron Carlos Mercado, y pues no conozco muchos Carlos Mercado, y no, no, y si era yo, ah no mames, wey, fíjate que, eh, no sabía que, que decías, o no sabía que conoces a Edu, wey, o no sabía, ese tipo de cosas, sí me han llegado, obviamente, habrá quien también, no, no, no le guste lo que te quede, pero sí, sí, sí ha pasado, o eso es lo que ha pasado, no, tampoco voy a exagerar, que la gente me reconoce en la calle, no es cierto, no, oye, con el que está con madre, oye wey, yo no veo multimedios wey, le puedes mandar saludos a mi papá, por favor, sí, sí, no, es para mi papá, o una cantidad, o sea, un guiño que requiere una profundidad, así, de conocer el mundo completo, porque yo no escucho el RG wey, pero, pero, porque yo no salí, no se quiere, es para mi papá el saludo, no es para mí, se llama igual que yo, se llama igual que yo, no hombre, buenísimo, pues en vez de recomendación de disco wey, no les quiero quitar este, tampoco wey, que es una cosa importante wey, pero me gustaría, que la raza al terminar, se fuera a ver obra del deporte wey, sí, en lugar de escuchar disco, me gustaría mandarlos para allá wey, les parece justo, aparte del disco que iba a recomendarlo, hombre pirata primero, ah, muy bien, yo quiero, recomendar una canción wey, ah bueno wey, pues ahora, ya, 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 la cobramos cuando hayamos invitado nosotros, le voy a recomendar un chingo, no, es que esa canción está con madre wey, que se la paseo ya a Carlos y dije, puta wey, ojalá se pudiera poner por el tema de derechos wey, copyright, se llama Arre de Simpson a huevo wey, es una, es una gran canción wey, y tengo la necesidad de compartirla wey, porque la descubrí ayer, precisamente en un TikTok, ok, y ahora soy como que el promotor de Arre de Simpson a huevo, ¿la has escuchado? no, pero aquí nuestro switcher se puso muy, se emocionó muy caro, se emocionó muy caro, se emocionó a ver el gabo, está con madre wey, ah wey, qué horror, eso era todo, pues Charlie, no, yo sí recomiendo que vayan ahora, yo sí, yo sí, no, si vayan, mi futuro depende de esto, mi futuro depende de esto, por favor, metí una cantidad, ya pagamos 30 horas wey, ya pagué 30 horas, necesito, este, necesito pagar muchas cosas, pero no, el disco, hay uno de genitalica, que me gustaba mucho en la primaria, yo creo que sería el de Picasso Platicas, sería, es por el primero que se me viene a la mente, que yo lo fui a comprar, lo que pasa es que en mi casa, que es su casa, típico comentario, gracias, gracias, mañana voy, era una mezcolanza de música, que por ejemplo, mi papá tenía un disco de Facundo Cabral, y lo ponía, y luego mi hermana tenía el de los Batches Boys, y lo ponía, mi hermano tenía el de Linkin, y era mucho, y luego el de Rocío Durca, el de mi mamá, entonces era demasiado mezcolanza, pero el disco, sí, Rocío Durca sobre todo, era mucha mezcolanza de música, pero un disco, que yo creo que fue el primero, que por mí, fui a comprar, fue genitalica, sin permiso, obviamente, sí, y mi mamá me lo destruyó, porque escuchó una vez la canción, de creo que la de zorra, o no sé qué, qué es esto, es una rolote, y me la tiró, es entendible, entendible, un güey de sexta primaria, era normal, le pasaba eso, si es demasiado, ya sé por qué robaba celulares, ahí empezó todo, ahí empezó todo, ahí empezó todo, te tengo que agradecer muchísimo, haber estado hoy aquí, yo siempre estoy contento, de venir aquí, no hombre, no chingo nada, aviéntate una promoción, sí descarada, una promoción descarada, pues híjole Fer, qué promocionamos, güey, los termos, estos termos, de la marca Joybug, busquen Joybug, en Instagram, Joy muy chido, los hace mi mamá, cualquier cosa que necesiten, para tu marca, o para algo, si tienes una despedida, si tienes un evento, que quieras customizar, un vaso, una taza, hacen llaveros, hacen también libretas, plumas, cualquier cosa, donde necesites tu marca, sobre un producto, o nada más para, algún evento que quieras hacer, busquen a Joybug, Joybug, yo no recuerdo, pero va a ser lo único, que le sale como Joybug, en Instagram, así será, no hombre, excelente, por el espacio, por la promoción, no hombre, gracias a ti, güey, neta la paso bien chingón, en los capítulos, siempre es un gusto, estar contigo, y hoy con estos invitados, que son aparte amigos, de nosotros, en la vida real, güey, en la vida real, totalmente, que me quieran un poquito más, a mí que a ti, ya me di cuenta, güey, si lo voy a reclamar, güey, pero bueno, traemos un falso aquí, pero no importa, ya quieren cortar el programa, ya estamos viendo la musiquita, de los Oscar, pero sí, totalmente, güey, por ahí nos veremos, también, pero sí me sentí, en que te invitaron a ti primero, que a mí, es que yo soy menos importante, es para que te sientas bien, es para que te sientas bien, sí, bueno, ya por último, güey, último promoción de Escarada, estamos preparando proyecto, juntos tú y yo, y no sabía que se valía decir eso, no, nada tenemos más, solamente estamos, estamos preparando algo, donde vamos a colaborar tú y yo, y va a ser recurrente, entonces, va a estar bueno, va a estar chido también, va a estar al pendiente, va a estar al pendiente, a ver que es una banda de rock, güey, no, de nuevo, no, espero que les guste el rock and roll, solo les voy a hacer eso, espero les guste estar en el centro de Monterrey, en calle, ya Gran y Ruperto Martínez, ahí es lo que se les ofrezca, ¿se acuerdan donde existen los famsos, güey? Ahora, güey, ahora viene, donde no se vio un famsa, ahora va a ir en mi graya, güey, pues bueno, güey, entonces, por hoy, güey, nos vamos con Arre, nos vamos con el disco Picasso Platicas, sí, nos vamos con, bueno, sobre todo, nos vamos con obra del deporte, aunque tú lo quieras esconder, búsquenlo en este momento, y pues bueno, es todo compadre, es todo compadre, es todo compadre, y luego, tú lo quieres. Gracias.